Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Antes de comenzar quiero invitarte a que me sigas y te suscribas en mis otros canales. En Red Circle he publicado más de 160 novelas. Y en Odyssey he publicado más de 250 novelas todas sin ningún tipo de censura, y si le sumamos las publicadas en este canal, 220, en total serían más de 600 novelas. Si de alguna forma las narraciones de estas novelas, te han ayudado a sobrellevar tu día a día, ¿te gusta el trabajo que realizo, o simplemente te gusta escuchar estas historias? Por favor, te pido de corazón, me ayudes a continuar con este hermoso trabajo que a mí me llena mis días. Lo puedes hacer a través de donaciones, la cantidad que puedas, no hay un monto fijo. Aquí en la página de Red Circle te dejo las indicaciones. Si no me puedes ayudar económicamente, te entiendo, pero me puedes ayudar compartiendo y comentando los audios, así como, escuchando los anuncios de publicidad en Red Circle, duran aproximadamente un minuto, no lo saltes, escuchalo completo, sé que algunos están en inglés y es molesto porque interrumpen la narración, pero me pagan una pequeña cantidad, que utilizo para cancelar la suscripción mensual de la plataforma. En la descripción y comentarios del vídeo dejaré todos los enlaces. Gracias de antemano, estaré muy agradecida. Te deseo lo mejor y que solo te pasen cosas bonitas, bendiciones para todas. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Un príncipe de escándalo. Argumento. Raúl, príncipe de Maritz, estaba furioso porque una ley arcaica lo obligaba a casarse. Durante años, le había perseguido el escándalo y sabía que casarse con la recién descubierta princesa Luisa Hardwy que ayudaría a la estabilidad de la monarquía. Pero Luisa era una chica de campo, muy directa y que siempre iba salpicada de barro, así que no iba a ser fácil ganársela. Aunque se había transformado, muy a su pesar, en una mujer refinada, retaba a Raúl siempre que tenía ocasión. Y él, por su parte, jamás habría imaginado que desearía tanto que llegase la noche de bodas. Capítulo 1 Raúl miró sin ver por la ventanilla del helicóptero, que sobrevolaba la costa sur de Sidney. No debía haber ido allí tal y como estaba la situación en casa, pero no había tenido elección. ¡Qué desastre! Apretó los puños y movió las largas piernas con nerviosismo. La suerte de su nación y el bienestar de sus súbditos estaban en peligro. Su coronación, y el derecho a heredar el reino al que había dedicado toda su vida estaban pendientes de un hilo. Todavía no podía creerlo. Los abogados habían buscado una salida tras otra, desesperados, pero no se podía cambiar la ley sucesoria. Al menos, no podría cambiarla hasta que no fuese rey. Y para lograr eso, la única alternativa era marcharse y dejar al país presa de las rivalidades que habían ido aumentando peligrosamente durante el reinado de su padre. Dos generaciones antes, una guerra civil había estado a punto de dividir al país. Raúl tenía que evitar otra guerra, fuese cual fuese el coste personal. Su pueblo, y la necesidad de trabajar para él, había sido lo único que le había hecho luchar a pesar de la desilusión sufrida varios años antes. Cuando los paparazzis habían sacado sus trapos sucios a la luz y todos sus sueños se habían venido abajo, el pueblo de Marit le había demostrado su apoyo. En esos momentos, era él quien debía ayudar a sus súbditos cuando más lo necesitaban. Además, la corona era suya. No sólo por derecho de nacimiento, sino porque se la había ganado a pulso trabajando muy duro día a día. No iba a renunciar a su herencia. Ni a su destino. Todo su cuerpo se puso en tensión y notó que la ira lo consumía por dentro. A pesar de llevar toda la vida dedicado a la nación, a pesar de su experiencia, de su formación y de su capacidad, en esos momentos todo dependía de la decisión de una extraña. Era un duro golpe para su orgullo que su futuro, y el futuro de su país, dependiese de aquella visita. Raúl abrió la carpeta con el informe del investigador y volvió a leer su contenido. Luisa Catarin Alexandra Hardwick. 24 años. Soltera. Empresaria. Se aseguró a sí mismo que sería sencillo. La idea la entusiasmaría. No obstante, deseó que el informe hubiese incluido una fotografía de la mujer que iba a desempeñar un papel capital en su vida. Cerró la carpeta de un golpe. Daba igual como fuese. Él no era tan débil como su padre. Raúl había aprendido por las malas que la belleza podía mentir. Que las emociones engañaban. Y él controlaba su vida, lo mismo que su país, con la cabeza. Luisa Hardwick era la clave para salvaguardar su reino. Daba igual lo fea que fuese. Luisa juró cuando la vaca se movió y estuvo a punto de tirarla. Con cuidado, volvió a anclar los pies en el barrizal que había en la orilla del río. Había tenido una mañana muy larga y llena de contratiempos. Había estado ordeñando a las vacas, había tenido problemas con el generador y una llamada que no esperaba del banco. Le habían hablado de una inspección que a ella le sonaba a un primer paso antes del cierre de la granja. Se estremeció solo de pensarlo. Había luchado mucho para mantenerla abierta. No era posible que el banco se la cerrase en esos momentos, en los que tenía la oportunidad de volver a sacarla a flote. Oyó por encima de su cabeza el rítmico ruido de un helicóptero. La vaca se movió, nerviosa. Turistas. Gritó Sam. O es que tienes amigos con mucho dinero y no me lo habías contado. Ojalá. Los únicos que tenían tanto dinero eran los bancos. A Luisa se le hizo un nudo en el estómago al pensarlo. Se le estaba acabando el tiempo para salvar la cooperativa. Sin poder evitarlo, pensó en aquel otro mundo que había conocido por muy poco tiempo. En el que el dinero no era un problema. Podía haber decidido seguir en él, ser rica y no tener ninguna dificultad económica. Si hubiese antepuesto la riqueza al amor y a la integridad, y hubiese vendido su alma. Sintió nausea solo de pensarlo. Prefería estar allí, llena de barro y arruinada, pero con las personas a las que quería. —¿Estás preparado, Sam? Preguntó, obligándose a concentrarse en lo que estaba haciendo. Ahora. Despacio, pero de manera constante. Por fin lograron que el animal se moviese en la dirección correcta y pudieron sacarlo del río. —Genial, añadió Luisa. Solo un poco más y... Sus palabras dejaron de oírse con la aparición del helicóptero por encima de la colina. La vaca se asustó y la golpeó, haciendo que se tambalease antes de caer de frente en el barro. —Luisa. —¿Estás bien? Le preguntó su tío preocupado. Ella levantó la cabeza y vio a la vaca en tierra firme. —Perfectamente, respondió, poniéndose de rodillas y limpiándose las mejillas. —Se supone que el barro es bueno para el cutis, ¿no? Miró a Sam a los ojos y sonrió. Tal vez debiese embotellarlo e intentar venderlo. —No te rías, niña. Quizás tengamos que llegar a eso. Diez minutos después, con la cara y el mono todavía cubiertos de barro, Luisa fue hacia la casa. No podía dejar de pensar en la llamada de esa mañana. Su situación económica era muy mala. Giró los hombros doloridos. Al menos estaba a punto de darse una ducha. Luego se prepararía una taza de té y... Redujo el paso al llegar a lo alto de la colina y ver que el helicóptero había aterrizado justo detrás de la casa. El metal brillante del aparato, moderno y caro contrastaba con la madera gastada de la casa y el viejo granero en el que guardaba el tractor y su coche. Sintió miedo y se le hizo un nudo en el estómago. Sería la inspección de la que le habían hablado. Tan pronto. Tardó un par de segundos en pensar con claridad. El banco nunca malgastaría dinero en un helicóptero. Vio aparecer una figura de detrás del aparato y se quedó inmóvil. Era la silueta de un hombre alto, delgado y elegante. La personificación de la masculinidad urbana. Parecía tener el pelo oscuro, ir vestido con un traje que debía de costar más que su coche y el tractor juntos, y unos hombros formidables. Entonces lo vio andar mientras hablaba con alguien que había detrás del helicóptero. Se movía con una gracia y una naturalidad que denotaban poder. A Luisa se le aceleró el pulso. No podía ser del banco, con un cuerpo tan atlético. Lo vio de perfil. Tenía la frente alta, una nariz larga y aristocrática, los labios marcados y la barbilla firme. Había determinación en ella. Determinación y algo muy masculino. Luisa sintió calor. Y deseo. Respiró hondo. Nunca se había sentido atraída por alguien de aquella manera. De hecho, se había preguntado si alguna vez le ocurriría. A pesar de la ropa elegante, aquel hombre le pareció, peligroso. Luisa contuvo una carcajada. Peligroso. Seguro que se desmayaba si se le manchaban los relucientes zapatos de barro. Detrás de la casa colgaban de la cuerda de tender vaqueros desgastados, camisas raídas y calcetines gordos. Luisa hizo una mueca. Aquel hombre, que parecía recién salido de una revista de moda, no podía estar más fuera de lugar. Ella se obligó a acercarse. ¿Quién sería? ¿Puedo ayudarlo? Le preguntó con voz ronca, mientras se aseguraba a sí misma que no tenía nada que ver con el impacto de su mirada, oscura y enigmática. Hola, respondió él sonriendo. Luisa se tambaleó. Era impresionante, guapo y muy masculino. Tenía la mirada brillante y misteriosa. Y un hoyuelo muy atractivo en la barbilla. Después de tragar saliva y sonreír también, Luisa le preguntó. ¿Está perdido? Se detuvo a unos pasos de él y tuvo que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos. No, no estoy perdido, contestó él con voz profunda. He venido a ver a la señorita Hardwick. Estoy en el lugar adecuado. Luisa frunció el ceño, perpleja. La pregunta le pareció retórica. Hablaba y se movía con tanta seguridad que daba la sensación de que la granja fuese suya. Hizo un ademán y un hombre corpulento que se estaba acercando a él desde detrás de la casa se detuvo. Sí, está en el lugar adecuado. Luisa miró al otro hombre que, con su aspecto, era como si llevase la palabra, guardaespaldas, marcada en la frente, luego miró hacia el helicóptero, donde el piloto debía de estar haciendo alguna comprobación. Había otro hombre más, también vestido de traje, hablando por teléfono. Los tres la miraban. Estaban alerta. ¿Quiénes eran? ¿Y qué hacían allí? Se sintió intranquila. Por primera vez desde que vivía allí, pensó que la granja estaba demasiado aislada. Es una visita de trabajo. Inquirió. Sabía que aquel hombre estaba muy por encima del director de la sucursal bancaria del pueblo. Luisa se puso tensa. Sí, necesito ver a la señorita Hardwick, le dijo él, mirándola y apartando la vista hacia la casa después. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Ella se sintió mal, no sólo por ir cubierta de barro, sino porque aunque hubiese estado limpia y ataviada con su mejor ropa, no habría estado a su altura. No obstante, se puso recta. Ya la ha encontrado. Entonces, aquel hombre la miró de verdad. Y la intensidad de su mirada la calentó por dentro hasta hacer que se ruborizase. Él abrió mucho los ojos y Luisa se dio cuenta de que los tenía verdes. Su expresión era de sorpresa. Y, habría jurado que también de consternación. Un segundo después su rostro era una máscara. Lo único que delataba su decepción era que tenía el ceño ligeramente fruncido. La señorita Luisa Hardwick pronunció su nombre con el mismo acento que había tenido su madre, que convertía lo mundano en algo bonito. Luisa sintió un escalofrío. Lo del acento tenía que ser una coincidencia. Aquel otro mundo ya estaba fuera de su alcance. Se limpió las manos y se acercó para ofrecerle una de ellas. Había llegado el momento de tomar el control de la situación. ¿Y ustedes? Él dudó un momento antes de darle la mano e inclinarse, casi como si fuese a besarle la mano. El gesto fue encantador y extravagante. E hizo que a Luisa se le cortara la respiración. En especial, al notar su mano caliente y fuerte agarrándola. Notó calor en la cara y dio gracias de estar tan sucia. Él se hirguió y la estudió con la mirada. Y Luisa notó un hormigueo en el estómago. Soy Raúl de Maritz, le respondió con seguridad. El príncipe Raúl. Raúl vio cómo se ponía tensa, sorprendida. Se zafó de él y retrocedió un paso antes de cruzar los brazos sobre el pecho. Aquello despertó el interés de Raúl, ya que no era el recibimiento al que estaba acostumbrado. Normalmente, la gente lo adulaba y se emocionaba al verlo. ¿Qué hace aquí? Le preguntó ella. En esa ocasión, el tono en que hizo la pregunta hizo que le pareciese una mujer vulnerable y femenina. Femenina. Si hasta entonces ni se había dado cuenta de que era una mujer. Tenía la voz ronca, las botas llenas de barro, iba vestida con un mono y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. ¿Y cómo andaba? Como un automata. Raúl se quedó helado al imaginar cómo reaccionaría la alta sociedad de Maritz, que tanto valoraba el protocolo y los buenos modales, al verla. Aquello era mucho peor de lo que se había temido. Y no había salida. No si quería reclamar el trono y salvaguardar su país. Apretó los dientes y vociferó en silencio las arcaicas leyes que lo obligaban a hacer aquello. Cuando fuese rey, haría algunos cambios. Le he preguntado qué está haciendo en mi propiedad. Había animosidad en su voz, y eso intrigó a Raúl todavía más. Disculpe, le dijo él sonriendo. Tengo que hablar con usted de algo importante. Esperó a que le devolviese la sonrisa, que relajase la expresión, pero no fue así. No tenemos nada de que hablar, respondió ella, levantando la barbilla. Lo estaba echando de allí. Era absurdo. Siento contradecirla. Raúl esperó a que lo invitase a entrar, pero ella no se movió de donde estaba y lo fulminó con la mirada, lo que hizo que se impacientase. Me gustaría que se marchase. Raúl se puso tenso, indignado. Y, al mismo tiempo, su curiosidad aumentó. Deseó poder verla sin aquella capa de barro por encima. He venido desde mi país natal, en Europa, para hablar con usted. Eso es imposible. Y no tengo. De imposible, nada. He venido solo para eso, la interrumpió, acercándose a ella y añadiendo con firmeza, y no voy a marcharme hasta que no hayamos llegado a un acuerdo. A Luisa se le hizo un nudo en el estómago y sintió que no podía estar más nerviosa mientras atravesaba la casa y volvía hasta el lugar donde había dejado esperando a su visitante. El príncipe heredero de Maritz, el país natal de su madre, allí, en su casa. Aquello no podía ser bueno. Había intentado echarlo. No quería ver a nadie de aquel país. Tenía muy malos recuerdos de aquella época. Pero él se había mantenido inflexible. Y, además, Luisa tenía que averiguar qué había ido a hacer allí. Así que, después de haberse dado una ducha y haberse cambiado de ropa, intentó contener el pánico. ¿Qué querría? Era un hombre que llenaba la galería con su presencia, haciendo que Luisa se sintiese pequeña e insignificante. Su rostro le recordaba al del anterior rey en su juventud, por su belleza y su porte orgulloso. Pero no era normal que estuviese allí. Luisa se estremeció. Era como una sombra de su tormentoso pasado. Lo vio girarse y, al momento, se sintió en desventaja. Sus rasgos aristocráticos y su masculinidad lo convertían en un hombre, impresionante. Raúl entrecerró los ojos y a ella se le aceleró el corazón y se le secó la boca. Sorprendida, se dio cuenta de que era el hombre, más que su identidad, lo que la perturbaba. Luisa entrelazó los dedos de las manos en vez de estirarse la camisa, la única que le quedaba limpia después de varias semanas lloviendo. Deseó poder presentarse ante él bien vestida, pero su presupuesto no le daba para comprarse ropa nueva. Ni tampoco un secador para el pelo. Se apartó los rizos mojados de la cara y puso los hombros rectos. Se negaba a permitir que la intimidasen en su propia casa. Estaba admirando las vistas, le dijo él. El paisaje es precioso. Luisa miró hacia las colinas que se extendían a lo lejos. Apreciaba su belleza natural, pero hacía mucho que no tenía tiempo para disfrutarla. Si lo hubiese visto hace dos meses, después de varios años de sequía, no estaría tan impresionado, le respondió, respirando hondo. No podía evitar sentir que aquel hombre iba a causarle problemas. Quiere pasar. Luisa fue a abrir la puerta, pero él dio una zancada y se le adelantó. No estaba acostumbrada a que le sujetasen la puerta, fue por eso por lo que se ruborizó. Inhaló un aroma exótico y sutil que se le subió a la cabeza. Se mordió el labio inferior. Ninguno de los hombres a los que conocía hablaban ni olían tan bien como Raúl de Maritz. Por favor, siéntese, le pidió, señalando hacia la gastada mesa de la cocina. No había tenido tiempo de cambiar los cubos y las lonas que había colocado en el salón, donde los había puesto después de la última tormenta para que no se estropease todo con las goteras. Además, hacía mucho tiempo que había aprendido que el origen aristocrático no era indicador de riqueza. El príncipe podía sentarse en el mismo sitio en el que se sentaban sus amigos y las personas que iban a hacer negocios con ella. Por supuesto, le respondió él, tomando asiento con el mismo aplomo que si acabase de instalarse en su trono. Su presencia llenaba la habitación. Luisa tomó la tetera con brusquedad. Necesitaba saber qué había ido a hacer allí. ¿Prefiere café o té? Nada, gracias, respondió él con expresión indescifrable. A ella se le aceleró el pulso al mirarlo a los ojos. A regañadientes, ocupó una silla enfrente de la de él. Entonces, su Alteza, ¿en qué puedo ayudarlo? Raúl siguió mirándola durante unos segundos más y luego, se inclinó un poco hacia adelante. No se trata de qué puede hacer por mí, le respondió con voz profunda, suave e hipnótica. Sino de lo que yo puedo hacer por usted. Desconfía de los extraños que vengan con promesas, le dijo una vocecilla a Luisa en su interior. Años antes, le habían prometido muchas cosas. Le habían prometido un futuro que le había parecido mágico, pero todo había resultado ser mentira. Así que había aprendido a desconfiar por las malas y no una vez, sino dos. De verdad. Inquirió. Él asintió. Para empezar, necesito confirmar que es la única hija de Thomas Bevan Hardwick y de Margarita Luisa Carlotta Hardwick. Luisa se quedó inmóvil, alarmada. Raúl hablaba como un abogado que fuese a darle una mala noticia. Eso es, pero no entiendo. Conviene que esté segura. Dígame, continuó él, inclinándose más hacia adelante sin dejar de mirarla a los ojos. ¿Cuánto sabe de mi país? De su gobierno y de sus estados. Luisa se obligó a mantenerse tranquila a pesar de sentirse presa de dolorosos recuerdos. Aquella conversación era como una pesadilla. Quería gritarle a aquel hombre que fuese directo al grano antes de que perdiese los nervios, pero su mirada era implacable. Era evidente que iba a hacer aquello a su manera. No era la primera vez que Luisa trataba con un hombre como él. Apretó los dientes. Lo suficiente, respondió. Y ya era más de lo que quería saber. Sé que es un reino que se encuentra en los Alpes. Una democracia con un parlamento y un rey. Él asintió. Mi padre, el rey, ha muerto recientemente. Y yo voy a ser coronado dentro de unos meses. Lo siento, murmuró ella, refiriéndose a la pérdida de su padre. Volvió a preguntarse qué hacía allí, interrogándola. Gracias, respondió él. ¿Y qué sabe de Ardisia? Luisa contuvo la impaciencia y lo retó con la mirada. Es una provincia de Maritz, con su propio príncipe, que le debe lealtad al rey de Maritz, contestó, haciendo una mueca. Como sabrá, mi madre era de allí. Se estremeció al decir aquello y se le encogió el corazón. Tuvo más recuerdos amargos. Ahora me toca a mí hacerle una pregunta, añadió, poniendo las manos encima de la mesa y mirándolo fijamente. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Luego esperó con el corazón acelerado. Vio cómo se ponía tenso. He venido a buscarla. ¿Por qué? Porque el príncipe de Ardisia ha muerto y he venido a comunicarle que es su heredera, la princesa Luisa de Ardisia. Capítulo 2 Raúl la vio palidecer a pesar de que tenía el rostro bronceado. Luisa abrió mucho los ojos y cambió de postura en la silla. Y él se preguntó si se iba a desmayar. Lo que le faltaba, una mujer conmocionada. Apartó de su mente la idea de que cualquiera se habría sentido abrumado. ¿De qué estaba tan enfadado con aquella diabólica situación que no era capaz de razonar? Ella no era la única cuya vida se había visto trastocada. Durante años, Raúl había tenido que tomar decisiones y abrirse camino. Y era indignante que coartasen así su libertad. Pero la alternativa, darle la espalda a su pueblo y a todo lo que había consagrado su vida, era impensable. Está bien. Por supuesto, respondió Luisa en tono afilado, pero con la mirada como aturdida. Tenía unos ojos sorprendentemente bonitos. Un momento antes habían sido de color azul grisáceo, y en ese instante eran más azules y brillantes. Como el cielo en los Alpes en verano. Unos ojos en los que podría perderse cualquier hombre. Luisa parpadeó y apartó la mirada de él y, Raúl, sin saber por qué, se sintió decepcionado. La vio morderse el labio. Luego volvió a levantar la vista y la estudió con la mirada. Una vez limpia, tenía unos rasgos agradables, simétricos y bastante atractivos. Para quien le gustasen las mujeres sin artificios. A él le gustaban más las mujeres sofisticadas y bien educadas. ¿Qué clase de mujer no se molestaba ni siquiera en arreglarse el pelo? Si hasta parecía que lo llevaba mal cortado. No se le ocurrió nadie menos adecuado para aquel. No puedo ser su heredera. Exclamó ella en tono casi acusatorio. Raúl arqueó las cejas. Ni que hubiese ido allí por capricho. Créame, es la verdad. Ella parpadeó y Raúl pensó que en aquellos ojos azules había algo más que sorpresa. ¿Cómo es posible? Preguntó, como si estuviese hablando consigo misma. Tome, le dijo Raúl, abriendo la maleta que Lucas le había dado. Aquí está el testamento de su abuelo y su árbol genealógico. Había planeado que fuese Lucas, su secretario, quien le hablase de aquello, pero había cambiado de opinión nada más ver a Luisa Hardwick y darse cuenta de lo poco preparada que estaba para aquello. Así que habría preferido hacerlo él. Cuantas menos personas tratasen con ella en esos momentos, mejor. Contuvo una mueca al pensar que, lo que había comenzado siendo una delicada misión, se estaba convertido en un asunto con muchas posibilidades de terminar en desastre. Podía imaginarse los titulares si la prensa la veía así. Y él no iba a permitir que la corona de Maritz volviese a ser presa de la prensa amarilla. En especial, en una época tan complicada. Dio la vuelta a la mesa y dejó delante de Luisa los documentos. Ella cambió de postura en la silla, como si su presencia la contaminase. Raúl se puso tenso. Normalmente, a las mujeres les gustaba tenerlo cerca. Aquí está su madre, le dijo en tono conciliador. Y por encima, su abuelo, el último príncipe. Ella levantó la vista del árbol genealógico de su familia y el impacto de su mirada volvió a golpear a Raúl. ¿Y por qué no va a heredar el trono mi tío? ¿O mi prima, Marisa? Solo queda usted de la familia. Luisa frunció el ceño. Pues ha debido de morir muy joven. ¡Qué horror! Sí. El accidente había sido una tragedia. Y había alterado la sucesión. Luisa sacudió la cabeza. Pero yo no formo parte de la familia. Desheredaron a mi madre cuando se enamoró de un australiano y se negó a casarse con el hombre al que había escogido su padre. Entonces, lo sabía. Explicaba eso su animadversión. Su abuelo jamás llegó a desheredarla. Lo hemos descubierto al leer su testamento. El príncipe de Ardisia había sido una fiera irascible, pero se había sentido demasiado orgulloso de su sangre como para desheredar a su propia hija. Y usted es ahora la heredera. La vida habría sido mucho más sencilla para él si no hubiese sido así. Si no hubiese habido ninguna princesa de Ardisia, él no se habría encontrado en aquella situación. Le digo que es imposible. Repitió ella, inclinándose hacia adelante para leer los papeles. Su olor a lavanda invadió a Raúl, que inspiró, intrigado. Estaba acostumbrado a los perfumes caros, pero aquella fragancia tan simple le resultó extrañamente tentadora. No puede ser, insistió Luisa. A mí también me desheredo. Eso fue lo que nos dijeron. Raúl bajó la vista y se dio cuenta, sorprendido, de que lo estaba fulminando con la mirada. Tenía la barbilla alzada y había color en sus mejillas. Estaba, guapa. Y sabía mucho más de lo que él había esperado. Fascinante. A pesar de lo que le dijeron, es su heredera. Ha heredado su fortuna y sus responsabilidades, le explicó. Y yo he venido para llevarla de vuelta a casa. A casa. Inquirió Luisa poniéndose en pie y arrastrando la silla con fuerza. Esta es mi casa. Es el lugar al que pertenezco, añadió, señalando a su alrededor. Se dijo que aquello tenía que ser un error. Desde que aquel hombre le había hablado de Ardisia y de Maritz, los amargos recuerdos habían hecho que se le encogiese el estómago y se le nublase el cerebro. Y le había costado un esfuerzo sobrehumano escucharlo. Ya no, la contradijo él sonriendo desde el otro lado de la mesa. Y Luisa pensó que era increíblemente guapo. Hasta que lo miró a los fríos ojos. No pretendería engañarla con aquella sonrisa tan falsa. Tiene una nueva vida por delante. Todo su mundo cambiará para siempre, añadió. Su sonrisa se hizo más íntima y, sin querer, Luisa sintió calor por todo el cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Tendrá dinero, una posición, prestigio, lo mejor? ¿Vivirá de manera lujosa, como una princesa? ¿Una princesa? Luisa sintió náuseas solo de pensarlo. Había oído aquello mismo con 16 años. Y había sido como un sueño hecho realidad. ¿Qué niña no se habría emocionado al descubrir que su abuelo era rey? Se le encogió el corazón el recordar a su madre, pálida, pero sonriéndole con valentía, sentada a aquella misma mesa, contándole que tenía que decidir acerca de su futuro. Diciéndole que, a pesar de que ella le había dado la espalda a aquella vida, Luisa tenía que decidir si quería descubrirla. Y ella, inocente, había ido. Atraída por la fantasía de vivir en un país que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad había sido brutalmente diferente. Cuando había decidido rechazar lo que le ofrecía su abuelo y volver a casa, solo había podido dar gracias de que éste no la hubiese presentado en sociedad. De que la hubiese mantenido enclaustrada durante su periodo de, prueba. Solo su familia más cercana sabía que se había sentido tentada por la vieja promesa de su abuelo de celebrar una alegre reunión familiar. Por entonces, había sido una muchacha ingenua, pero ya no lo era. En esos momentos, sabía demasiadas cosas acerca de la fea realidad de aquella sociedad aristocrática, en la que el nacimiento y los contactos eran más importantes que el amor y la consideración. Y por si con los actos de su abuelo no hubiese sido suficiente, solo tenía que pensar en el hombre al que ella misma había creído amar. Como había conspirado para seducirla al conocer su identidad secreta. Movido solo por la ambición. Empezó a dolerle el estómago y se agarró a la mesa mientras sacudía la cabeza para intentar sacar de ella esos recuerdos. No quiero ser princesa. Se hizo el silencio. Luisa se giró despacio. El príncipe Raúl parecía sorprendido, e impaciente. No puede estar hablando en serio, le dijo por fin. Créame, jamás he hablado más en serio. Sintió asco solo de pensar en su abuelo, que la había invitado para poder convertirla en la clase de princesa que él quería. Para que hiciese lo que a él se le antojase sin cuestionarlo. Para que fuese como no había sido su hija. Al principio, ella no se había dado cuenta de que solo quería manipularla y había pensado que deseaba tener una nieta a la que querer. Pero le había demostrado cómo era cuando había llegado la noticia de que su madre sufría una enfermedad terminal. Luisa le había rogado, llorando, que la dejase volver con ella, pero su abuelo le había dado un ultimátum, tenía que escoger entre romper el contacto con sus padres o dejar su nueva vida. Y cuando ella le había suplicado que intentase encontrar un tratamiento para su madre, él la había reprendido por perder el tiempo con una mujer que le había dado la espalda a sus raíces. Aquella despiadada traición, tan descarada, todavía la ponía enferma. Era la heredera de un tirano cruel y despiadado. Y por eso había jurado no volver a tener nada que ver con su familia de sangre azul. Recordó cómo su abuelo la había tachado de ingrata por no querer ser como él quería que fuese, por no querer acceder a sus deseos. Notó que alguien le ponía una mano en el brazo, sacándola de sus pensamientos. Levantó la vista y vio unas cejas negras arqueadas y los orificios nasales de Raúl expandidos, como si estuviese oliendo su miedo. Tan de cerca, era fascinante. Luisa tragó saliva y él siguió el movimiento de la garganta con la mirada. La intensidad de aquella mirada la asustó. El acelerado latido de su corazón le retumbaba en los oídos. Se sentía desvalida bajo el calor de semejante mirada. ¿Qué ocurre? ¿En qué está pensando? Inquirió él. Luisa volvió a respirar, desorientada por el calor que estaba sintiendo. Estoy pensando que debería soltarme. Raúl retrocedió al instante, bajó la mano. Perdone. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Ella asintió. Se sentía aturdida, pero no tenía nada que ver con que él la hubiese tocado. La electricidad que había entre ambos era solo fruto de su imaginación. Raúl se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado como si, por un instante, él también hubiese sentido lo mismo, pero sus rizos morenos volvieron a su sitio y volvió a ser el mismo hombre frío y dominante. Luisa se giró despacio para tomar un vaso. Dio un buen trago de agua fría para intentar recuperarse. Se sentía como si la hubiesen estrujado por dentro. Por fin, intentó ordenar sus ideas, pero no la ayudó darse cuenta de que el príncipe Raúl no separaba la vista de ella. Apretó la mandíbula y se dio la vuelta. Lo vio apoyado en el aparador, de brazos cruzados y con un tobillo apoyado en el otro. Estaba insoportablemente guapo y daba un poco de miedo. Tenía el ceño fruncido, como si algo lo hubiese dejado perplejo, pero eso no hacía más que enfatizar la fuerza de sus rasgos. Cuando haya tenido tiempo de asimilar la noticia, se dará cuenta de que volver a Maritz es lo más sensato. Gracias, pero ya he asimilado la noticia. Luisa se preguntó si Raúl se daba cuenta de lo condescendiente que sonaba. Se sintió molesta. Él no se movió, pero su cuerpo dejó de estar relajado. De repente, su aspecto era más de depredador que de hombre elegante y sofisticado. A Luisa le picó la piel. No le tienta el dinero. Preguntó él, antes de apretar los labios. Era evidente que pensaba que el dinero estaba por encima de todo lo demás. Lo mismo que su abuelo y sus amigotes. Luisa abrió la boca, pero luego volvió a cerrarla. Su cerebro se había puesto de repente a funcionar. Dinero. Pensó en las deudas pendientes, en las reformas pospuestas. En que no habían podido comprar una ordeñadora nueva para Sam, en su propio coche. La lista era interminable. ¿Cuánto dinero? Preguntó. No quería saber nada de la alta sociedad, pero el dinero. Raúl descruzó los brazos y le dio una cantidad que hizo que Luisa se marease otra vez. Tuvo que agarrarse a la mesa. ¿Cuándo van a dármelo? Balbució sorprendida. Y le pareció ver satisfacción en los ojos verdes del príncipe. ¿Es princesa? ¿Utilice el título o no? Eso no puede cambiarse, empezó, pero para heredar, hay una serie de condiciones. Debe instalarse en Maritz y cumplir con sus obligaciones. Luisa dejó caer los hombros. Eso era imposible. Había rechazado aquel mundo por su propia salud mental. Aceptarlo sería traicionarse a sí misma y a todas las personas que quería. No puedo. Claro que puede. Yo lo organizaré todo. No me está escuchando. Inquirió ella, agarrándose a la mesa con tanta fuerza que le dolieron las manos. No puedo ir. Se moriría si tenía que formar parte de aquella sociedad tan fría y cruel. Esta es mi casa, añadió. Mis raíces están aquí. Él negó con la cabeza y se incorporó. La habitación se encogió y, a pesar del enfado, Luisa se sintió atraída por su formidable magnetismo. También tiene raíces en Maritz. Aquí solo tiene trabajo duro y pobreza. En mi país, tendría una vida privilegiada, se mezclaría con la élite de la sociedad. A Luisa aquello volvió a recordarle a su abuelo. Prefiero seguir relacionándome con la gente de aquí. Con la gente a la que quiero. Él frunció el ceño. ¿Se trata de un hombre? Preguntó, dando un paso al frente. Luisa retrocedió ante la fuerza de su mirada. No, se trata de mis amigos. Y del hermano de mi padre y su mujer. Sam y Mary, que eran casi una generación mayor que sus padres y la habían tratado como a una nieta durante lo mejor y lo peor de su niñez. No podía dejarlos allí, envejeciendo y endeudados. A Raúl aquello no pareció impresionarle. Luisa se preguntó si su abuelo habría sido como el de joven. Orgulloso, decidido y guapo. Allí de pie, irradiando impaciencia, Raúl representaba todo lo que ella había aprendido a despreciar. Volvió a sentirse decidida. Gracias por haber venido a decírmelo en persona, le dijo levantando la barbilla y doblando los documentos con movimientos rápidos y precisos, pero tendrá que buscar a otra persona que quiera heredar. Lo acompañaré fuera. Raúl apretó los labios mientras el helicóptero despegaba. Luisa Hardwick se había puesto de todo menos contenta al verlo. Y eso que sólo le había hablado de la herencia, y no de los demás aspectos de su nueva posición. Por eso había preferido reservarse los demás detalles para otro momento. Era la mujer más testaruda que había conocido. Lo había echado de su casa. Se sintió indignado y apretó los puños. Había algo en ella que se le escapaba. Y necesitaba averiguar qué era. También necesitaba encontrar algo que la hiciese cambiar de opinión. Por un instante, se había sentido tentado a secuestrarla. Llevaba en sus venas sangre de antepasados guerreros y ladrones, y no le habría costado ningún trabajo agarrarla y llevársela hasta que entrase en razón. La imagen de Luisa Hardwick apareció en su mente, mirándolo de manera desafiante, con los ojos brillantes. Recordó que se le había subido la camisa al alargar el brazo para tomar un vaso, dejando al descubierto sus caderas enfundadas en unos vaqueros. A pesar de su primera impresión, era una mujer con curvas. Raúl notó cierta exaltación. Tal vez, al fin y al cabo, el sacrificio también fuese a tener ciertas compensaciones. Luisa Hardwick tenía una belleza diferente, que lo atraía más de lo debido. Durante los últimos ocho años, Raúl solo se había rodeado de mujeres elegantes y sofisticadas que comprendían sus necesidades. Hizo una mueca y admitió algo que no solía reconocer. Que si alguna vez había tenido una debilidad, había sido por un tipo de mujer sincera y fresca, el mismo tipo que parecía ser Luisa. El tipo de mujer en el que, en el pasado, había creído. Pero la sordida realidad lo había curado de semejantes flaquezas. No obstante, al estar con Luisa se había acordado de su pasado, y de los sueños que había tenido por entonces. Sueños rotos en esos momentos por culpa de las mentiras y la traición. Y, a pesar de su indignación, había respondido al orgullo de Luisa y a su valor. Era un inconveniente que lo complicaba todo. No obstante, a Raúl le gustaban los retos. Y sería un cambio, después de tanto tiempo tratando solo con mujeres deseosas de estar en su compañía. Si las circunstancias hubiesen sido otras, habría aplaudido el comportamiento de Luisa. Pero volvió a centrarse en sus planes. Necesitaba hacer que aquella mujer entrase en razón. No podía fracasar, ya que su pueblo dependía de él. —Lucas, me has dicho que la cooperativa está endeudada. —Sí, señor, muy endeudada. Me sorprende que siga funcionando. Raúl miró hacia abajo. Habría preferido no tener que coaccionarla, pero no tenía elección. —Salda la deuda. Inmediatamente, quiero que quede arreglado hoy mismo. El rugido de un helicóptero hizo que Luisa levantase la cabeza. No era posible. Después de haber rechazado su herencia el día anterior, no había ningún motivo para que el príncipe Raúl volviese a verla. No obstante, no pudo evitar acercarse a la ventana. No era posible, pero allí estaba otra vez. Notó molesta cómo se le aceleraba el corazón al verlo bajar del aparato. Se había equivocado con él. El día anterior había buscado información en Internet y se había enterado de que el príncipe Raúl tenía fama de ser un hombre trabajador y muy rico. Y al que le gustaban las mujeres impresionantes. No obstante, ninguna de las fotografías que había encontrado le hacía justicia. Luisa contuvo la respiración mientras él subía las escaleras. Luisa, la saludó con voz melosa, deteniéndose en la puerta. Ella se estremeció al oír cómo pronunciaba su nombre, cosa que la enfureció. Intentó tranquilizarse. Su Alteza, contestó, aferrándose al marco de la puerta. ¿Qué hace aquí? Ayer dimos por zanjada nuestra conversación. Él se inclinó hacia adelante como había hecho el día anterior, para casi besarle la mano, y a Luisa se le hizo un nudo en el estómago. Tuvo que recordarse a sí misma que no debía dejarse impresionar por su aparente encanto. No obstante, su mirada se clavó en la de él, que tenía los ojos brillantes, y notó calor por todo el cuerpo. Raúl le apretó la mano y a ella se le aceleró el pulso todavía más. Llámame Raúl. A Luisa no le gustó la idea, pero pensó que sería de mala educación no hacerlo. Raúl. No vas a invitarme a entrar. Le preguntó él en tono casi divertido. Luisa se contuvo para no contestarle con una grosería. Si estaba allí otra vez, tenía que ser por una buena razón. Y cuanto antes se la contase, mejor. «Entra, por favor», le dijo, guiándolo hasta el salón. Él no se puso cómodo, sino que se acercó a la ventana. A Luisa no le gustó el brillo de sus ojos, ni la posición de su cuerpo, con las piernas separadas, como si estuviese en su propio territorio. Se colocó frente a él, negándose a dejarse dominar. «No has cambiado de idea». Ella levantó una pizca a la barbilla. No si el dinero conlleva obligaciones. Necesitaba el dinero desesperadamente, pero no iba a ceder. La tarde anterior había estado hablando con su abogado. Tenía que haber un modo de obtener parte del dinero que le correspondía, pero sin tener que dejar su vida allí. No confiaba en que lo que Raúl le había dicho fuese cierto. Aunque era demasiado pronto para saberlo, la idea de poder sacar a flote la cooperativa había permitido que durmiese mejor esa noche. Estaba animada y con más fuerzas que en mucho tiempo. «¿Puedo persuadirte para que lo reconsideres?» Le preguntó Raúl esbozando una sonrisa. Ella contuvo la respiración, se le aceleró el pulso. «Por supuesto que no», le respondió. «¡Qué mala suerte», le dijo él muy serio. Luego se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. «En ese caso, esto es para ti». Luisa aceptó los documentos, enfadada. «¿Quieres que renuncie a mi herencia?» No iba a firmar nada antes de hablar con su abogado. Él negó con la cabeza. «Tómate tu tiempo. Léelo todo y lo entenderás». Confundida, Luisa bajó la vista a los papeles. No eran los mismos del día anterior. Y se parecían mucho a los documentos del préstamo que había convertido su vida en una pesadilla. Se obligó a concentrarse. Era difícil hacerlo con Raúl mirándola fijamente. Cuando por fin lo entendió, la cabeza empezó a darle vueltas. «¿Has comprado la deuda de la cooperativa?» Le dijo con incredulidad. «Entera. Y en un día. Los documentos tenían fecha del día anterior. Era posible». Levantó la vista enfadada. Raúl estaba muy serio. A ella le temblaron las rodillas y tuvo que apoyarse en el brazo de un sillón. ¿Qué contactos tenía Raúl para hacer aquello en un solo día? Luisa no podía concebir tanto poder. ¿Por qué? Preguntó con la boca seca. Él se acercó más. «El día que firmes los documentos necesarios para aceptar tu herencia, yo te regalaré esos. Y podrás romperlos si quieres». Luisa se sintió aliviada, pero al mismo tiempo negó con la cabeza. «¡Qué hombre tan obstinado!» No quería aceptar su negativa. Debía de sentirse avergonzado de que la heredera a un título real estuviese endeudada hasta el cuello. Era un gesto de generosidad. «¡Pero no voy a marcharme!» «¡Voy a quedarme aquí!» No. Luisa se preguntó si nunca le llevaba nadie la contraria. Se dio cuenta de que estaba impaciente y de que había determinación en su rostro. Ella se puso de pie, tenía que hacerle aceptar que no iba a cambiar de idea. No voy a marcharme de aquí, repitió. Él la miró fijamente a los ojos. Su expresión no había cambiado, pero Luisa notó que un escalofrío la recorría de pies a cabeza. Sabiendo lo comprometida que estás con el bienestar de tu familia y de tus amigos, estoy seguro de que cambiarás de opinión, le aseguró Raúl. A no ser que prefieras que lo pierdan todo. Luisa tardó un momento en darse cuenta de que la estaba amenazando. Se quedó inmóvil y le costó respirar. La iba a chantajear. Abrió la boca, pero no fue capaz de articular palabra. Empezaron a temblarle las manos. No puedes estar hablando en serio. Balbució por fin. Jamás he hablado más en serio, Luisa, le aseguró él. No me llames así. Exclamó ella. Princesa Luisa, entonces. Furiosa, ella dio un paso al frente. Esto tiene que ser una broma. Pero Raúl estaba muy serio. No puedes ejecutar la deuda. Acabarías con el medio de vida de docenas de familias, añadió. Además de terminar con el sueño de su padre. Por lo que había trabajado durante casi toda su vida. Después de volver a casa para cuidar de su madre, Luisa no había tenido tiempo para retomar sus estudios. En su lugar, se había puesto a ayudar a su padre, que no había logrado superar nunca la muerte de su esposa. La decisión es tuya. Puedes salvarlos, si significan para ti tanto como dices. Era evidente que Raúl hablaba en serio. Pero, ¿por qué? Le preguntó ella, sacudiendo la cabeza. ¿Podrías encontrar a otro heredero, a alguien que desee vivir ese tipo de vida? Yo no estoy hecha para ser princesa. El brillo de los ojos de Raúl le sugirió que estaba de acuerdo en eso. No hay nadie más, Luisa. Tú eres la princesa. No puedes cambiar mi futuro. Exclamó ella, poniendo los brazos en jarras, dejando que la ira ocultase el miedo que estaba sintiendo. ¿Por qué te estás implicando tanto en esto? Cuando su abuelo se había puesto en contacto con ella, lo había hecho a través de emisarios. Y Raúl tenía un puesto mucho más importante que él. Tu futuro tiene para mí un gran interés, le respondió Raúl. Ya que no solo eres la princesa de Ardisia, sino que, además, estás destinada a convertirte en la reina de Maritz. Por eso estoy aquí. Para llevarte conmigo, como mi futura esposa. Capítulo 3 Luisa intentó respirar hondo, pero se tambaleó. Raúl la agarró de la mano e intentó sujetarla también del hombro, pero ella se apartó con brusquedad. No me toques. Explícamelo todo, ahora. Tal vez sea mejor que te sientes, le aconsejó Raúl. Prefiero quedarme de pie, le contestó ella, que no quería sentirse abrumada por su altura. Como desees. Explícame por qué tienes que casarte, le pidió Luisa, incapaz de decir, casarte conmigo. Tengo que hacerlo para poder acceder al trono, declaró él. Es una ley muy antigua, que pretende asegurar el mantenimiento de la línea sucesoria. Ella se estremeció al pensar en continuar la línea sucesoria con él. Era un hombre muy guapo, pero lo que contaba era cómo era por dentro. Y, por lo que había visto, era orgulloso, dogmático y egoísta, lo mismo que había sido su abuelo. Es una tradición que el príncipe heredero escoja a su futura esposa de uno de los principados de Maritz. Cuando éramos adolescentes, se redactó un contrato para que me casase con tu prima, Marisa, princesa de Ardisia, pero ésta falleció poco después. Lo siento, dijo Luisa a regañadientes. Por entonces, yo no tenía prisa por casarme, pero mi padre ha fallecido recientemente y ha llegado el momento de que encuentre una esposa. Para poder heredar, espetó ella. Tuve que cambiar de planes cuando se leyó el testamento de tu abuelo y se descubrió que tú eras su heredera. ¿Y qué tiene que ver su testamento con tu matrimonio? Que el contrato es vinculante, Luisa, le dijo él, acercándose demasiado. A ella le costó respirar. ¿Cómo es posible? Preguntó, alejándose. Si Marisa está. Todo el mundo, incluidos los genealogistas y los abogados, pensaba que la línea sucesoria de tu abuelo se había extinguido con él. La noticia de que tenía una nieta que no había sido desheredada fue un bombazo. Tendrías que estar agradecida de que te hayamos encontrado nosotros antes que los medios de comunicación. Cuando quieras darte cuenta, tendrás aquí a toda la prensa. Estás exagerando, replicó ella. Y yo no tengo nada que ver con tu boda. Según el contrato, estoy obligado a casarme con la princesa de Ardisia. Sea quien sea. Estás loco. Exclamó Luisa. Yo no he firmado ningún contrato. Eso no importa. El documento es legal. Y es imposible no cumplirlo. Diga lo que diga ese documento, no puedes llevarme allí como tú. Futura esposa. Terminó Raúl por ella. Créeme, haré lo que haga falta para poder acceder al trono. Esperas que deje mi vida aquí y me vaya contigo, un hombre al que no conozco, para que tú puedas tener tu trono. Todo eso está pasado de moda. Tal vez, pero tengo que casarme. Pues cásate con otra. A Raúl le brillaron los ojos de manera peligrosa, pero cuando habló, lo hizo con mesura. Lo haría si pudiese. Si tú no existieses o ya estuvieses casada, el contrato quedaría invalidado y tendría que escoger a otra esposa. Como si fuese tan fácil hacerlo. Aunque tal vez en el caso de Raúl, lo fuese. Teniendo en cuenta lo atractivo que era, su magnetismo y su riqueza, seguro que había muchas mujeres deseosas de casarse con un hombre poderoso y egoísta como él. Ya no me queda tiempo para encontrar otra solución. Necesito casarme dentro del plazo constitucional o no podré heredar el trono. ¿Y qué más me da a mí? Inquirió Luisa, frotándose los brazos porque tenía frío. Si ni siquiera te conozco. Y lo que sabía de él, no le gustaba. Soy la persona más adecuada para el trono. Hay quien dice que la única. Llevo toda la vida formándome para ello. Otros podrían aprender. Ya no. No hay tiempo, respondió él. Durante los últimos años del reinado de mi padre, empezó a haber disturbios. Y cada vez son más. El país necesita un monarca fuerte. Así que solo hay una opción. Ella era su única opción. Me da igual. No voy a ser yo el chivo expiatorio de esta historia, le dijo, retrocediendo hasta la ventana al ver que él daba un paso al frente. ¿Piensas que estar casada conmigo sería difícil? Le preguntó él sonriendo. Que no sé cómo contentar a una mujer. Luisa tragó saliva y se aferró al alféizar de la ventana. Aquel hombre era mucho más peligroso de lo que ella había pensado. Te aseguro, Luisa, que encontrarás placer en nuestra unión. Te doy mi palabra. La respuesta sigue siendo, no, respondió ella en un susurro, sintiéndose débil. Durante unos segundos, ambos se limitaron a mirarse. En ese caso, y por desgracia, no me dejas otra opción, replicó Raúl fulminándola con la mirada. Solo recuerda que la decisión, y el resultado, son tuyos. Raúl se dio la vuelta, pero ella lo detuvo agarrándolo por el codo. ¿Qué quieres decir? Le preguntó asustada. Tengo negocios que atender antes de marcharme. ¿Cómo hacerme con el control de alguna granja? Luisa sintió pánico y lo agarró con más fuerza. No puedes ejecutar el préstamo. Nadie te ha hecho nada. Si tengo que elegir entre tu familia y mi país, lo tengo claro. Adiós, Luisa. Seguro que a la señorita le gustará este nuevo estilo. Un poco más corto y más chic. ¿Verdad? Luisa salió de sus pensamientos y miró a la joven francesa que había al otro lado del espejo. Debía de estar muy contenta de que la hubiesen llamado para que fuese a atenderla a la residencia que el príncipe tenía en París. También habían ido a hacerle la manicura, y habían pretendido ponerle uñas postizas, cosa que Luisa no había permitido. Y había tenido la visita de un modisto que había ido a tomarle medidas. La peluquera se había mostrado encantada de trabajar con ella. Tal vez le gustasen los retos. Seguro que sí, respondió Luisa con poco entusiasmo. Hacía solo unas horas que el jet privado de Raúl había aterrizado en París. Todo había ocurrido demasiado deprisa. Hasta la despedida de Sam y Mary, que había llorado al enterarse de que Luisa iba a conseguir su herencia. En esos momentos, Luisa deseaba estar con ellos, en el mundo al que pertenecía. Apretó los dientes al pensar que Raúl se le había adelantado a la hora de dar la noticia de que por fin iba a ocupar su lugar como princesa a su familia. Todos se habrían quedado desolados si se hubiesen enterado de la verdad, pero Luisa no podía contársela, no podía hacerles algo así. No podía perjudicarlos solo por orgullo. Ni por el miedo que le daba lo que la esperaba en Maritz. Se estremeció solo de pensar en entrar en el mundo de Raúl. En estar con un hombre que debería repelerla, ¿pero qué? Ya está, le dijo la estilista. A ver qué te parece. Luisa se miró de verdad al espejo por primera vez y se dio cuenta de que no era un look nuevo, era una mujer nueva. Le había dejado el pelo más corto, por encima de los hombros, y la había puesto un poco más rubia. Luisa no se reconoció. Parecía que tenía los ojos más grandes, el rostro casi esculpido, estaba casi, fascinante. Giró la cabeza y vio cómo la luz del sol se reflejaba en su pelo. Te he dado unos reflejos para acentuar tu rubio natural, y te he hecho un buen corte. Te gusta. Luisa sintió, incapaz de articular palabra. Te lo he dejado lo suficientemente largo para poder recogerlo para las ocasiones más formales. A Luisa se le encogió el estómago al pensar en todos los acontecimientos a los que tendría que asistir cuando llegase a Martiz. Aquello no podía ser real. No podía estar sucediendo. De repente, sintió la necesidad de escapar. De respirar aire fresco. Desde que Raúl le había dado el ultimátum, no había estado sola en ningún momento. La estilista le quitó la capa que le había puesto y ella se levantó. Entonces, vio que la otra mujer miraba por encima de su hombro y se inclinaba. Ah, Luisa, mademo y selle. ¿Habéis terminado? Preguntó una voz ronca desde la puerta. Sí, hemos terminado, respondió ella girándose. Me gusta tu nuevo look, comentó Raúl sonriendo y mirándola con apreciación. Gracias, le dijo ella en tono seco. No obstante, tenía el pulso acelerado. La estilista fue hacia la puerta para marcharse y ella la siguió. Tenía que haber imaginado que no le iba a ser tan fácil escapar. Raúl la agarró con firmeza del codo cuando pasó por su lado. ¿A dónde vas? Afuera, le contestó ella. No va a ser posible. Tienes otra cita. De verdad. Inquirió ella, enfadada. Pues no recuerdo haber quedado con nadie, añadió mirándolo a los ojos. Raúl la soltó. Estás disgustada. Vaya, te has dado cuenta. Replicó Luisa suspirando, luchando por controlarse. Estás cansada del largo viaje, comentó el en tono suave. Luisa casi no había dormido, pero el cansancio era la menor de sus preocupaciones. Estoy cansada de que dirijas mi vida. Que haya cedido a tu chantaje no quiere decir que haya renunciado a pensar por mí misma. Nadie me pregunta lo que quiero. Tus empleados se limitan a decirme lo que tú ya has decidido. La realeza tiene siempre una agenda muy apretada. ¿Y acaso crees que una granja no? Le preguntó ella, poniendo los brazos en jarras. Llevo toda la vida levantándome antes del amanecer para ordeñar a las vacas, así que no me digas cómo debo gestionar mi tiempo. No es lo mismo. No, claro que no. Tal vez mi vida no fuese tan emocionante como la tuya, pero te aseguro que he trabajado muy duro. Tenía un trabajo de verdad, hacía algo útil. No eran todo lujos y privilegios. Raúl se puso colorado y apretó los labios. Ya te darás cuenta de que no todo son privilegios. Gobernar un país es un trabajo muy duro. Luisa se negó a dejarse intimidar. No podía tolerar que Raúl la tratase así. He accedido a viajar a tu país y a aceptar mi herencia, pero eso no te da carta blanca para dirigir toda mi vida. ¿A dónde quieres ir? Le preguntó Raúl, sorprendiéndola. No he estado nunca en París. Quiero conocerlo. No hay tiempo. Ya ha llegado tu ropa nueva y tienes que probártela. Es importante que parezcas una princesa cuando te bajes del avión en Maritz. Para salir guapa en la presa. Inquirió ella. Es por tu bien, Luisa. Imagínate que llegas vestida con tu ropa. A mi ropa no le pasa nada. Es barata y cómoda, y un poco vieja. Y no era que Luisa no quisiese ropa bonita. Lo que la molestaba era la idea de fingir que era alguien que no era, como si la Luisa de verdad no mereciese la pena. No obstante, en el fondo sabía que no quería enfrentarse a la prensa tal y como era. En realidad, no quería tener que enfrentarse a la prensa de ninguna manera. La ropa es como una armadura, comentó Raúl en tono comprensivo. Te sentirás más cómoda si vas vestida con ropa que te favorezca. Luisa se preguntó si estaría hablando desde la experiencia. Aunque supuso que Raúl estaría igual de imponente sin ropa. Se le entrecortó la respiración al imaginárselo, e intentó apartar aquella idea de su mente. No necesito que me des permiso para salir, le dijo en voz baja, con la barbilla levantada. Y voy a ir a ver la ciudad. En ese caso, ¿qué te parece si te llevo yo esta noche? Le preguntó él. Luisa se quedó boquiabierta al oír aquello. Sospechó que las intenciones de Raúl no eran buenas, pero el deseo de escapar de aquella casa era tal, que se vio obligada a aceptar. De acuerdo. Seis horas después Luisa estaba apoyada en la barandilla de un barco que recorría el Sena. Las vistas de la ciudad eran maravillosas, pero ella no podía evitar seguir estando tensa. Raúl y ella eran los únicos pasajeros. Lo que volvió a recordarle que la riqueza de su acompañante podía comprarlo casi todo. Como su ropa. Llevaba unos estilosos pantalones negros y un elegante jersey color crema, botas y un abrigo largo de cuero que era tan suave que Luisa no podía evitar acariciarlo. Para terminar, un pañuelo de seda de diseño en tono añil y naranja que daba color a sus mejillas. Aunque éstas ardían por sí solas solo con recordar lo que había dicho el modisto de ella. Al parecer, su postura corporal era buena, pero andaba como un hombre. Y no tenían ni idea de cómo llevar un vestido. Ni idea. Y, aun así, habían conseguido transformarla. Aunque Raúl no parecía haberse dado cuenta. La había acompañado hasta el coche casi sin articular palabra. Y para el orgullo de Luisa había sido un duro golpe que no le dijese nada acerca de su aspecto. El hombre con el que iba a casarse sentía indiferencia por ella. Luisa respiró hondo. En cuanto llegase a Maritz, buscaría un abogado. Tenía que haber algún modo de evitar aquella boda. —¿Te estás divirtiendo? Le preguntó Raúl, acercándose a ella en la oscuridad. Luisa notó calor en su estómago y tuvo que tragar saliva. —La ciudad es preciosa, gracias por el paseo. Así que, admites que nuestro acuerdo tiene ciertos beneficios. Añadió él sonriendo. Pero no compensan los inconvenientes. Él hizo un movimiento brusco con la mano, como si estuviese impaciente y no hubiese podido controlarse. —Te niegas a estar contenta, te ofrezca lo que te ofrezca. Creo que no se me ha ofrecido nada, ya que no he podido elegir. —Preferirías estar con tu vacas, en vez de estar aquí. Yo te he dado la oportunidad de ser reina. —Casándome contigo. Exclamó Luisa, retrocediendo un paso. Voy a ir contigo a Maritz, pero con respecto al matrimonio, no puedes darme nada de lo que deseo en realidad. Años antes, un hombre había intentado casarse con ella, no por amor, sino por ambición. Y eso había hecho que Luisa se sintiese sucia. Había sido entonces cuando había decidido no conformarse con menos que con amor. Quiero casarme con un hombre que haga que se me acelere el corazón y me arda la sangre. Raúl la agarró por los brazos y se acercó más a ella. Tenía los ojos muy brillantes. Inclinó la cabeza y Luisa sintió su aliento caliente en la cara. —¿Así, quieres decir? Capítulo 4 Raúl la besó apasionadamente. La probó y sintió calor. Devoró sus labios y descubrió algo inesperado. Algo único. Se emocionó como no lo había hecho desde que había sido adolescente. Aunque la sensación fuese diferente. La apretó contra su cuerpo y enterró una mano en su pelo, que había querido tocar desde que la había visto con el corte nuevo esa tarde. Era tan suave como había imaginado. Luisa le tocó la garganta solo un instante, pero eso hizo que le temblasen las rodillas. Y se estremeció de pies a cabeza cuando por fin se aferró a su cuello. ¿Cómo podía afectarle tanto solo un beso? Para intentar controlarse, Raúl movió los labios hacia la comisura de su boca, pero Luisa giró la cabeza y entreabrió los suyos. Apretó su cuerpo contra el de él casi con timidez. Luisa lo besó despacio y de una manera increíblemente provocativa, haciendo que Raúl se estremeciese de placer. Notó que ella dudaba varias veces, pero sus caricias hicieron que dejase de pensar. Raúl se sintió como si llevase siglos sin tener a una mujer entre sus brazos. Aquellas había como un melocotón, dulce, suave y caliente bajo el sol del verano. Raúl estaba tan exaltado que pensó en dar rienda suelta a su pasión allí mismo. Era la primera vez que perdía así el control. Pasaron por debajo de un puente y las luces de éste los iluminaron. Había turistas mirándolos desde arriba, pero ni siquiera eso disminuyó su pasión. Raúl se preguntó qué estaba haciendo, en público. Se preguntó si estaba loco. Desde el escándalo sufrido ocho años antes, siempre había mantenido su vida íntima en escrupuloso secreto. Había trabajado muy duro para que su pueblo no dudase de su respeto por la monarquía. No obstante, no era capaz de apartar la vista de Luisa, no podía separarse de ella. Tenía los labios separados, la mirada aturdida. Y Raúl se exaltó todavía más, la abrazó con más fuerza. ¿Cómo era posible que fuese la misma mujer que unos días antes le había parecido tan poco femenina? Era preciosa. Aún así, él estaba acostumbrado a estar con mujeres guapas, pero ninguna le había hecho sentirse así. Luisa no era sólo una mujer bonita. Su pasión, su determinación, su fuerza, hacían que fuese única. Se apretó contra él y Raúl pensó que iba a volverse loco de deseo. Era imposible. Había aprendido muchos años atrás a canalizar todas sus energías en el trabajo. Los sentimientos sólo provocaban desastres. Vio que Luisa abría los ojos, que le brillaban como dos piedras preciosas. De repente, la soltó y se apartó. ¿Qué había hecho? Luisa estaba acalorada, tenía las piernas temblorosas y acababa de experimentar toda una serie de sensaciones nuevas. No era posible que hubiese besado al hombre que la había chantajeado. Y no era posible que, además, hubiese disfrutado del beso. Pero así era. Le ardían las mejillas y el estómago. Se había jurado a sí misma que no permitiría que volviesen a hacerle daño, pero en cuanto Raúl la había abrazado y había empezado a besarla, ella había dejado de pensar. Había pasado de la indignación al deseo en sólo unos segundos. ¿Cómo podía haber respondido así a un hombre al que tenía que odiar? Además, había permitido que se diese cuenta de su inexperiencia. Raúl ya sabía lo ingenua que era con los hombres, y debía de estar sonriéndose al saber que le había dado a probar algo que nunca había tenido y que, con eso, iba a conseguir que comiese de su mano. Luisa se preguntó si no había aprendido nada del pasado. ¿Cómo podía volver a ser tan susceptible? Se sintió indignada consigo misma. A regañadientes, abrió los ojos. Y él se apartó inmediatamente, con el ceño fruncido, como si no pudiese creer que la hubiese tocado. A Luisa le dolió. Era evidente que no estaba a la altura. Y no era la primera vez que le ocurría. No quiero que me toques, le dijo en tono crudo. Y Raúl dejó de fruncir el ceño y su expresión se tornó fría. Pues hace un momento no he tenido esa impresión, le contestó, estirándose la chaqueta. No te he invitado a atacarme, replicó Luisa, haciendo caso omiso del hecho de que ella también se había entregado al beso. Lo siento. Puedes estar segura de que no tengo costumbre de obligar a nadie a hacer nada en contra de su voluntad. Te dejaré disfrutando de las vistas. Se dio la vuelta y se alejó. Parecía muy tranquilo, como si la pasión que acababan de compartir hubiese sido solo fruto de la imaginación de Luisa. No podía ser. La había deseado tanto como ella a él. ¿O no? Luisa se mordió el labio, sabía que no tenía experiencia suficiente como para juzgarlo. Y solo la idea de que Raúl hubiese fingido que la deseaba hizo que le entrasen ganas de tirarse por la borda. ¿Pero por qué iba a hacer algo así? Para seducirla. Luisa se aferró con fuerza a la barandilla. Y lo había conseguido. Cuando Raúl la había besado, había dejado de tener dudas y de estar enfadada. Todo su cuerpo empezó a temblar. Su situación, que ya había sido difícil, se estaba complicando todavía más. Raúl apartó la sensación de arrepentimiento al ver salir a Luisa de su habitación. Era una pena tener que obligarla a casarse con él. Su vulnerabilidad y su orgullo le tocaban la fibra sensible. Y su pasión. No. Lo de la noche anterior se había terminado. Había sido solo un momento de debilidad. En esos momentos era dueño de sí mismo. Era imposible que sintiese nada por la mujer que había en lo alto de la escalera. Él no sentía. Ya no. Un error había sido suficiente. Aunque lo cierto era que Luisa estaba muy atractiva con aquel traje de pantalón color miel y aquella blusa de seda negra. El traje marcaba esas curvas que había podido acariciar unas horas antes. Cerró los puños. El recuerdo todavía era vívido, después de toda la noche en vela. Luisa miró hacia allí de reojo y se mordió el labio inferior. Y eso revolvió a Raúl por dentro. Pero hizo un esfuerzo más por tranquilizarse. La vio bajar por las escaleras, agarrada a la barandilla, claramente insegura con los tacones. Tal y como Raúl había sospechado, Luisa necesitaría ayuda cuando llegasen a Maritz unas horas más tarde. No quería que se cayese por las escaleras al bajar del avión y se rompiese el cuello. Observó la línea de su garganta. Luisa tenía una elegancia natural. Raúl sintió un cosquilleo en los dedos al recordar lo suave que era su piel. Frunció el ceño. Una cosa había sido desearla al tenerla apretada contra su cuerpo y, otra muy distinta, desearla allí, justo antes de marcharse al aeropuerto. Y lo que era todavía peor, lo que sentía era mucho más complejo que deseo. En un par de días, Luisa se le había metido en la cabeza. No, no podía ser. Tenía que tratarse solo de deseo. Luisa, espero que hayas dormido bien, la saludó, tendiéndole la mano. Ella se apartó para que no la tocase. Sí, gracias, he dormido bien. Mentirosa. A pesar del maquillaje, era evidente que tenía cara de cansada. ¿Y tú? Le preguntó ella, retándolo con la mirada, como si supiese que también había pasado la noche en vela, reviviendo su beso. Yo siempre duermo bien en París, respondió él, ofreciéndole el brazo de nuevo y mirándola fijamente. Hasta que Luisa lo agarró. Raúl cubrió su mano con la de él. Cuanto antes se acostumbrase a su presencia, mejor. Ahora, si estás lista, nos está esperando el avión. Se dio cuenta de que Luisa se estremecía. Parecía asustada. Él pensó que no tenía nada que temer. La mayoría de las mujeres habrían vendido su alma por estar en su lugar, aunque Raúl ya había empezado a darse cuenta de que ella no era como las demás. Y, sin saber por qué, se oyó decir a sí mismo. Yo cuidaré de ti, Luisa. No te pongas nerviosa. Fue de camino al aeropuerto cuando Raúl se dio cuenta del coste de lo ocurrido la noche anterior. Su teléfono vibró, habló con Lucas, que los estaba esperando en el aeropuerto, y luego abrió su ordenador portátil. Luisa no se dio cuenta. Iba mirando por la ventanilla mientras atravesaban París. Él fijó la vista en el ordenador y buscó la noticia que en otras ocasiones había ignorado. La amante secreta del príncipe. La aventura de Raúl en París. Un seductor en aguas del Sena. En los artículos solo se especulaba acerca de la identidad de su nueva amante, pero se le hizo un nudo en el estómago al ver una fotografía del beso. Frunció el ceño. No era la primera vez que lo sorprendían con una mujer, pero en esa ocasión. Lo habían pillado fuera de control. Presa de un deseo que no había sentido en muchos años. 8. Para ser más exactos. Sintió náuseas solo de recordar el escándalo que había sacado la prensa acerca de un triángulo amoroso. Entonces, había aprendido a desconfiar de las mujeres y a no sentir emoción. Recordó cómo había tenido que enfrentarse a la prensa después de haber cometido el mayor error de toda su vida. Día tras día, había tenido que fingir que era fuerte. Hasta que la fachada se había convertido en realidad y él había aprendido a vivir sin vínculos afectivos. Salvo el amor que sentía por Maritz. Cerró el ordenador de un golpe. Aquel caso no era como el ocurrido ocho años antes. Por aquel entonces, había sido un joven ingenuo y había sufrido mucho. En esos momentos, con treinta años, Raúl controlaba su mundo. Lo que había sentido la noche anterior había sido solo deseo, tal vez más intenso de lo habitual, pero nada más. Además, podría aprovecharse del interés suscitado por Luisa. A la gente le gustaba creer en los cuentos de hadas. La historia de una princesa perdida, de una escapada romántica a París y de su próxima boda beneficiarían a la monarquía. Él había planeado llegar a Maritz de manera discreta, para que Luisa tuviese tiempo para acostumbrarse, pero, dadas las circunstancias, tendría que revelar su identidad. Lo arreglaría todo en cuanto viese a Lucas en el aeropuerto. Ya puede desabrocharse el cinturón, señora, le dijo la azafata, sonriéndole antes de abrir la puerta del avión. Y ella se puso muy nerviosa al pensar que había llegado al país natal de su madre y de su horrible abuelo. Intentó pensar en algo positivo. Estaba decidida a informarse acerca de la posibilidad de anular aquel contrato nupcial lo antes posible. Encontraría una escapatoria que permitiese a Raúl heredar el trono sin que tuviese que casarse con ella. «Déjame, te ayudaré», le dijo éste, desabrochándole el cinturón. A Luisa se le hizo un nudo en el estómago cuando sus manos le rozaron los muslos. Levantó la vista y vio a Raúl inclinado sobre ella, y mirándola de un modo que no fue capaz de descifrar. Ella notó calor y se le aceleró el pulso. No pudo evitar recordar la noche anterior, a pesar de saber que él no había sentido nada. Raúl retrocedió y ella respiró hondo. «Ha llegado el momento de salir», le dijo él, tendiéndole el brazo. Luisa sintió. Se levantó y dejó que le pusiese el abrigo de Cachemir sobre los hombros. Luego, fue hacia la puerta. Cuanto antes llegasen a su destino, antes podría escapar de aquel lío. Oyó el clamor de la multitud y se detuvo de golpe en la puerta. «No pasa nada», le dijo Raúl. «Sólo se alegran de vernos». La agarró por la cintura y la apretó contra él. Instintivamente, Luisa intentó apartarse. «Relájate», murmuró él. «No quiero que te caigas con esos tacones. Vamos». Bajaron las escaleras juntos. Luisa, agarrada a la barandilla y sintiéndose agradecida de que Raúl la estuviese sujetando. Oyó gritos y aplausos y se fijó por fin en lo que tenía delante. Una multitud los aclamaba desde detrás de unas vallas. Llevaban en las manos banderas de Maritz y gritaban el nombre de Raúl. «¿Y el suyo? ¿Qué es todo esto?» Preguntó. Él se encogió de hombros. «Sólo nos quieren desear cosas buenas. No hay de qué preocuparse». Luisa frunció el ceño. «¿Pero cómo saben mi nombre? Tu identidad no es un secreto, o sí?» Le respondió Raúl. Ella negó con la cabeza, aturdida, y empezó a bajar las escaleras. «¿Pero no tiene sentido?» «¿Cómo?» Entonces vio una pancarta entre la multitud, con su nombre y el de Raúl encerrados en un enorme corazón con una corona encima. Se giró hacia él y vio satisfacción en su rostro. «¿Qué has hecho?» Inquirió, muy tensa, conteniendo las ganas de echar a correr escaleras arriba y esconderse en el avión. Raúl arqueó las cejas. «He autorizado a mi equipo a que confirme tu identidad. Ahora, tenemos que bajar», le dijo con los ojos brillantes y sonriendo de medio lado. Luisa no respondió, lo fulminó con la mirada y se agarró con fuerza a la barandilla. «¿Cómo desees, señora?» Añadió el al ver que no se movía, inclinándose para levantarla en volandas. La multitud aplaudió y Luisa se sintió perdida. Odiaba que la tomasen en brazos. Lo odiaba. «¡Oh, casi!» «¿Qué estás haciendo?» Inquirió. Él sonrió todavía más y a Luisa se le encogió el corazón. Raúl volvió a encogerse de hombros y la apretó más contra su cuerpo. A ella le gustó tanto la sensación que se asustó. «Estoy bajando las escaleras con mi futura esposa». Capítulo 5 Luisa avanzó por el asfalto hacia la muchedumbre. Era sobrecogedor. Había tanta gente, tan emocionada. Por un instante, deseó volver a estar en los brazos de Raúl. Por mucho que le pesase, se sentía segura en ellos. Le temblaban las rodillas y tener el brazo de Raúl alrededor de su cintura la atormentaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Tragó saliva, nerviosa. Y furiosa. «No te desmayes ahora, Luisa. No pienso hacerlo», replicó entre dientes mientras intentaba responder a tantas sonrisas. «No pienso desmayarme entre tus brazos. Ni siquiera por tu público. Nuestro público». Varios flashes brillaron a su alrededor. Raúl levantó una mano a modo de saludo y la multitud gritó todavía más. Según la información que Luisa había encontrado en Internet, Raúl se dedicaba en cuerpo y alma a su país, pero no había imaginado que sería tan popular. Se dio cuenta de que, además, había muchas más mujeres que hombres. Era fácil enamorarse de él sin conocer al hombre que había detrás de aquel impresionante físico. Raúl la condujo hacia una reluciente limusina. No tuvieron que pasar por la aduana. Estaban a punto de llegar al coche cuando Luisa vio a alguien que llevaba un periódico en el que una pareja se besaba apasionadamente. Y tardó un momento en darse cuenta de que se trataba de Raúl y de ella. Horrorizada, sintió náuseas e intentó contenerlas. Sintió que habían violado su privacidad con aquella instantánea. Dio un grito ahogado y respiró hondo. —Ven, Luisa, le dijo Raúl, ayudándola. —No te pares aquí, delante de las cámaras. La mención de las cámaras hizo que volviese a echar a andar hasta llegar a la limusina, donde se sentó, temblorosa. Era como si se le hubiese agarrotado el cerebro y le castañeteaban los dientes. Luisa. Raúl tomó sus manos heladas. Aturdida, lo oyó jurar entre dientes y notó que le ponía la chaqueta sobre las rodillas. —No la necesito. —Estoy bien, le dijo. —Estás en estado de shock. —Lo siento mucho. Tenía que haberte avisado. Luisa se dijo que casi parecía arrepentido de verdad. No obstante, solo podía pensar en la expresión que había visto en el rostro de Raúl en aquella foto. No era tan tonta como para creer que se había dejado llevar por la pasión. Se había recuperado demasiado pronto. Debía de haberlo tenido todo calculado. Se sintió furiosa. —Tú lo hiciste. Gritó, girándose hacia él. —Tú me pusiste una trampa para que nos hiciesen esa foto. —Yo no trato con paparazzis, respondió Raúl en tono altivo. Luisa sacudió la cabeza. —Pues alguien lo hizo. Estaban allí, esperándonos. No me digas. —Te diré algo, Luisa, la interrumpió con brusquedad. Despreció a los medios y a los fotógrafos que se dedican a buscar ese tipo de historias. Luego apretó la mandíbula y Luisa se encogió en su asiento, segura de que era verdad. La prensa siempre está esperando que surja la fotografía. —Te siguen constantemente, a pesar de que mi equipo de seguridad suele hacer que mantengan las distancias. Formar parte de la familia real implica esas cosas. —Pues no estoy de acuerdo, respondió ella. Para su sorpresa, Raúl sonrió, haciendo que se tranquilizase un poco. —Yo tampoco, admitió. Tomó su mano y, por un instante, Luisa sintió ganas de devolverle la sonrisa, de compartir con él un momento de intimidad. Pero sabía que todo era falso. —Siento lo de la foto, Luisa. Si me hubiese dado cuenta de que se nos veía. Se encogió de hombros. Y ella quiso creerlo. Pero aunque la prensa haya recogido nuestro, paseo por el río, no entiendo por qué la gente está tan emocionada con mi llegada. Seguro que no se ponen así cada vez que apareces con una novia nueva. Él dejó de sonreír y agarró su mano con más fuerza. Era evidente que no le gustaba dar explicaciones. Luisa apartó la mano de la de él. —Ya te lo he dicho. He pedido a mi personal que explique quién eres si alguien pregunta. —Pero si nadie me conoce por mi nombre. Él la miró fijamente. —Pero si por tu título, dijo por fin. —Eres la princesa Luisa de Ardisia. —Todavía no soy princesa, lo corrigió. —No he firmado. —Pero lo harás, le dijo Raúl en tono meloso. —¿Por eso has venido, no? Ella asintió. Volvió a sentirse acorralada. —Pero han dicho algo más de mí, ¿verdad? —Le pregunto. —¿También han mencionado lo del contrato matrimonial, no? Raúl mantuvo su mirada sin parpadear y, por un instante, Luisa se sintió casi como la noche anterior. Notó calor en las mejillas y en la garganta. —¿Verdad que sí? —No es un secreto, Luisa, aunque no se hayan desvelado los detalles. Ella apoyó la espalda en el asiento de cuero. —Tenía el corazón acelerado. —No te das nunca por vencido, ¿verdad? —¿Qué esperas conseguir? —¿Quieres presionarme hasta que acceda a casarme contigo? Luisa se llevó una mano a la frente. Estaba empezando a dolerle la cabeza. —No pienso permitir que me obligues a casarme contigo solo porque tu querido público quiera verlo. Si me niego, solo se hablará de ti, de que te he dejado plantado. —No de mí. Raúl se puso blanco un momento y Luisa tuvo la sensación de haber metido el dedo en alguna llaga del pasado. Raúl irradiaba energía. Poder. Y peligro. Luisa se apartó más de él. —No me vas a dejar plantado, dijo él por fin. —No dejaré que mi pueblo caiga en el caos que surgiría si yo no llegase al trono, añadió. —Recuerda por qué accediste a venir aquí. Raúl la miró a los ojos y Luisa supo que no tenía escapatoria. Aquel hombre haría todo lo que fuese necesario para conseguir lo que quería. Luisa se cerró la chaqueta y giró el rostro hacia la ventanilla. Estaba demasiado alterada como para mirarlo a él. Habían salido de la autopista e iban hacia la parte antigua de la ciudad. Unos minutos después, el coche tomó una curva y apareció ante ellos una pendiente muy inclinada, casi un precipicio. En lo alto estaba el Castillo Real, de piedra gris, con torres redondas y tejados verdes. Las guías de viaje decían que era un magnífico ejemplo de construcción medieval, actualizado con salones del siglo XVIII y con instalaciones modernas, que tenía unas magníficas vistas de los Alpes y del Valle. Pero Luisa solo pudo pensar en que, desde que el castillo había sido construido, nadie que hubiese sido encerrado por orden del rey había logrado escapar de sus torreones. Sus habitaciones eran amplias, lujosas y con mucha luz. No se parecían en nada a una celda. Luisa se acercó a los ventanales y miró hacia las montañas cubiertas de nieve. Allí estaba Ardisia. El lugar que la ataba a Raúl. Un hombre cuya ambición le repugnaba, pero que, al mismo tiempo, la hacía temblar de deseo. Pasó la mano por el antiguo escritorio. No era que no le gustasen las cosas bonitas, ni la ropa de diseño. Era que sabía que todo eso no podía sustituir a la felicidad, al cariño y al amor. Ella había crecido con amor y la única relación que había tenido, que había sido un desastre, le había enseñado que no podría conformarse con menos. Sin pensarlo, sacó su teléfono móvil y llamó a casa. — Oh, cariño. — Cómo me alegro de oírte, le dijo Mary. Y Luisa se relajó un poco. Se dejó caer en el sillón que había delante del escritorio. Estábamos preguntándonos cómo estarías y qué estarías haciendo. — ¿Estás bien? — ¿Qué tal el viaje? — Ha cuidado de ti ese encantador príncipe. Luisa se mordió el labio al pensar en lo bien que había cuidado de ella Raúl. Había jugado con su vulnerabilidad y había utilizado su atractivo para hacerla soñar. — El viaje ha ido bien, Mary. Hasta tenía una cama en el avión. — Y paramos en París. — En París. — De verdad. Mary le fue pidiendo detalles y después, empezaron a hablar de la granja. — Te echamos de menos, cariño. Es raro tener a ese hombre que ha venido a ayudarnos y a su hijo en tu casa. Aunque la verdad es que han empezado con buen pie. Parece un buen hombre. Además, es un alivio saber que se va a saldar la deuda. Sam parece un hombre nuevo sin esa cruz sobre sus hombros. — Hijo, si está deseando ir a la ciudad a aprender un oficio, ahora que vamos a poder ayudarla con el alquiler. Y la pequeña Julia Todd está mucho mejor últimamente. Resulta que estaba embarazada y pensábamos que no iba a poder mantener a otro hijo, pero ahora está radiante. Luisa apoyó un codo en el escritorio y la cabeza en la mano. Las palabras de Mary la removieron por dentro. Era evidente que no podía volver. Las personas a las que quería seguían con su vida y estaban contentas con su nueva situación. Así que ella no tenía elección. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Era la habitación de una princesa. Se estremeció solo de pensar en lo que la esperaba. Pero tenía el ejemplo de sus padres en mente. Ellos siempre habían luchado y jamás se habían quejado de nada. Luisa apretó la mandíbula. Había llegado el momento de enfrentarse a su futuro. Raúl. Él levantó la vista de los papeles que tenía delante y que estaba discutiendo con Lucas. Luisa estaba en la puerta. Notó calor al verla y recordó el sabor de sus labios. Vio en ella algo distinto, ya no parecía agobiada, ni parecía insegura. Aquella era la Luisa segura de sí misma y controlada. Estaba, magnífica. Raúl se puso en pie. Luego continuaremos, Lucas, le dijo a su asistente. Este se inclinó y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de él. Por favor, siéntate. Ella se acercó y se detuvo delante del escritorio. No voy a entretenerme mucho. Raúl le dio la vuelta al escritorio. ¿Qué puedo hacer por ti, Luisa? Le pregunto. Sus ojos azules claros se clavaron en los de él. Solo he venido a decirte que voy a hacerlo. Voy a casarme contigo. Raúl respiró hondo y notó que el nudo que tenía en el estómago desde hacía tiempo se deshacía. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿Acaso importa? Raúl abrió la boca. En parte, creía que importaba. Era la parte que quería conocer mejor a Luisa. La parte que lo había hecho ser emocionalmente sensible unos años antes. Una parte de él que creía enterrada. Sacudió la cabeza. Lo que importaba era que hubiese accedido. Eso me parecía, añadió ella, con los ojos brillantes, tal vez de ira, pero solo un instante. Él le tomó la mano. Luisa no se resistió. Te prometo, Luisa, que haré todo lo que esté en mi poder para que no te arrepientas nunca de esto, le dijo, llevándose su mano a los labios. Tendrás mi gratitud y mi lealtad. Me debes más que eso, replicó ella. Sorprendido, Raúl alzó la cabeza y ella apartó la mano. ¿Qué quieres? Había estado a punto de convencerlo de que el dinero no le importaba, pero tenía que haber sospechado de ella. ¿Acaso no había aprendido nada de Ana? Quiero, no quiero que se me trate como a una muñeca sin cerebro. En la medida de lo posible, quiero poder tomar mis propias decisiones. Raúl sintió respeto por aquella mujer tan extraordinaria. Le sonrió. No esperaba menos de ti. Raúl vio cómo Luisa pasaba por delante de los consejeros reales. La futura princesa de Ardisia estaba muy elegante vestida en tono caramelo y crema. Caminaba con la espalda recta y la barbilla levantada, pero estaba pálida y había algo en ella que le hizo fruncir el ceño. Se sintió culpable, pero supo que aquello era por el bien de la nación. La alternativa habría hecho que reinase el caos en el país. Cuanto antes terminasen con aquello, mejor. Echó a andar detrás de ella, que ya estaba casi delante del ornamentado escritorio. Al verlo a su lado, Luisa se apartó y, sin querer, hizo caer el tintero de cristal. El líquido negro se derramó sobre la alfombra y manchó también su traje. Un grito ahogado retumbó en la sala. En un momento, Luisa había tomado unos papeles de encima de la mesa y se había puesto de rodillas para secar la mancha de la alfombra. Varios sirvientes corrieron a ayudarla, pero ella ni se dio cuenta. Necesitamos algo para limpiar esto. Raúl se sacó un pañuelo del bolsillo y se agachó a su lado. ¿Te sirve esto? No mucho, pero es mejor que nada, respondió ella, aceptándolo y empapándolo de tinta también. Disculpe, señora. Señora. Dijo una de las sirvientas, que ya tenía todo lo necesario para limpiar el desaguisado. Luisa, dijo Raúl, agarrándola del codo para que levantase la vista. El servicio se ocupará de esto. Ella abrió la boca para protestar, pero luego miró por encima de su hombro y abrió mucho los ojos, como si acabase de recordar dónde y con quién estaba. Se ruborizó y Raúl la ayudó a incorporarse. Lo siento, susurró. No pasa nada, murmuró él, acompañándola al otro lado del escritorio. Siéntate aquí. Ella se dejó caer en el sillón y Raúl hizo un gesto para que le acercasen el documento. Luego se sacó un bolígrafo del bolsillo. Marit tenía que avanzar con los tiempos. No había necesidad de continuar con la tradición de firmar los documentos importantes con antiguas plumas. Lucas les acercó el documento que, cuando estuviese firmado, confirmaría a Luisa como princesa de Ardisia, heredera de su abuelo. Y futura esposa de Raúl. Raúl le dio su bolígrafo. Y esperó. Pero Luisa no firmó. Leyó la traducción al inglés muy despacio e hizo varias preguntas a Lucas acerca de cláusulas que no entendía. Raúl vio varios ceños fruncidos. Él también estaba impaciente, pero, sobre todo, admiraba la cautela de Luisa. Era como él, que nunca firmaba nada sin leerlo antes. Volvió a sentir curiosidad por ella. No era como las demás. Raúl había estado tan centrado en conseguir su objetivo, que no se había fijado en ella como mujer. Luisa tenía la cabeza inclinada y se estaba mordiendo el labio inferior, concentrada. Y él se exaltó. Tuvo que admitir que lo tenía fascinado. Por fin, la vio tomar el bolígrafo y firmar. Sólo él, que estaba muy cerca, se dio cuenta de que le temblaba la mano, y le dolió que le costase tanto hacer aquello. No obstante, también se sintió aliviado. Casi estaba hecho. Pronto sería suya la corona. Tenía su destino al alcance de la mano. Su país estaría a salvo. Tomó el bolígrafo, todavía caliente de la mano de Luisa, y firmó también como testigo. —Gracias, Luisa, murmuró. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Raúl sintió calor. Sería un matrimonio de conveniencia. Un matrimonio de estado, por el bien de la nación. Pero, para su sorpresa, Raúl estaba personalmente encantado con la idea. Capítulo 6 No habría podido meter más la pata ni aunque lo hubiese intentado, comentó Luisa mientras seguía a Lucas por los laberínticos pasillos que llevaban hasta sus habitaciones. —De eso nada, señora. Lo ha hecho muy bien. Luisa sonrió agradecida. Lucas era un hombre muy agradable. —Gracias, pero no hace falta que mientas. He visto cómo me miraban, y cómo se impacientaban mientras leía el documento antes de firmarlo. —Algunos de los consejeros son de la vieja escuela, le dijo Lucas. —Estoy seguro de que a su alteza no le importará que le cuente lo mucho que le ha costado modernizar la gestión del país. Hablas como si llevase mucho tiempo gobernando. Pensaba que el rey había muerto hacía poco. Lucas se sonrojó. —Así es, señora, pero el anterior rey hacía tiempo que había delegado muchas cosas en él. Luisa se dijo que había algo que Lucas no le estaba contando, pero no quiso incomodarlo con sus preguntas. Y todavía le es difícil hacer cambios. El príncipe ha dejado su impronta y hasta algunos de los consejeros más conservadores han admitido las ventajas de sus cambios, pero otros, no. Hay a quién le importa más su poder personal que hacer un esfuerzo por modernizar el país. Luisa pensó que tal vez Raúl le hubiese dicho la verdad al afirmar que todo lo que hacía, lo hacía por su país. No obstante, eso no excusaba el comportamiento que había tenido con ella. —Con respecto a su aparición de hoy, señora, sé que el príncipe está muy satisfecho. —Por supuesto que sí. Había firmado los documentos. Pero lo había hecho porque no había tenido elección. Se le encogió el corazón al pensar en las consecuencias de lo que acababa de hacer. Ya no había marcha atrás. —Lucas, he cambiado de idea. —¿Puedes acompañarme a los jardines? —Creo que necesito tomar algo de aire fresco. Cuarenta minutos después, Luisa ya no sentía tanta claustrofobia. Paseando por los jardines, se había encontrado con un jardinero, que le había enseñado la rosaleda, el huerto y el resto de zonas del jardín. Por primera vez en varios días, Luisa había tenido la sensación de no estar viviendo una pesadilla. Respiró hondo mientras subía por la escalera de caracol de la almena. Gregor, el jardinero, le había dicho que desde lo alto podría ver todo el jardín. Tuvo que esquivar unas herramientas que había en el suelo y, al llegar arriba, se puso de rodillas para sentirse más segura y apoyó las manos en las frías piedras. El jardín era espectacular. Se inclinó más hacia adelante para verlo mejor. Había heredado el gusto de su madre por los jardines, aunque nunca hubiese tenido tiempo para disfrutar de uno. De repente, vio aparecer a Raúl. Y, al instante, se le aceleró el corazón. Él la vio también, gritó algo y echó a correr. Instintivamente, Luisa se echó hacia atrás. Y, de repente, se sintió como aturdida, pero la sensación no era solo fruto de su cabeza. Horrorizada, se dio cuenta de que el muro en el que estaba apoyada se estaba moviendo. Las piedras cayeron hacia adelante y ella intentó apartarse, gritó y se tiró al suelo con los brazos y piernas extendidos. Varias piedras habían caído sobre ella, dejándola dolorida, pero lo que más miedo le daba era que hubiese otro derrumbe y se la llevase a ella también. No veía a Raúl y estaba tan asustada que tampoco podía oír nada ni era capaz de pedir ayuda. Sintió náuseas, estaba mareada. Consiguió respirar e intentó retroceder, pero solo consiguió hacer caer otro bloque de piedra. Si volvía a moverse, tal vez la siguiente en caer fuese ella. —Ya está, le dijo una voz profunda. —Te tengo. Y Luisa notó que unas manos fuertes la agarraban por la cintura. —No. —Gritó aterrorizada. —No te acerques. Es demasiado peligroso. —No te muevas, le pidió Raúl. Relájate y déjame a mí. —Que me relaje. Inquirió, cerrando los ojos con todas sus fuerzas. Raúl la agarró y tiró de ella hasta ponerla en un sitio seguro. Luisa seguía temblando incontrolablemente y no había abierto los ojos. —¡Súúúú! —Ya está. —Estás a salvo, te lo prometo. —Nunca me han gustado las alturas, balbució ella. —Abre los ojos, le dijo él. Ella obedeció a regañadientes y notó que Raúl le ponía su chaqueta sobre los hombros. El olor de su aftersafe la envolvió. O tal fuese el olor de su piel. Luisa respiró hondo. —Tenemos que bajar de aquí e ir adentro para que puedas calentarte, le dijo él, pero no se movió de su lado. Ella asintió sin dejar de temblar. —Necesito recuperar el aliento, le dijo. De repente, Raúl la tomó en brazos y se sentó con la espalda apoyada en la pared de enfrente. Luisa pensó que debía protestar. No quería estar tan cerca de él, pero no tenía la energía necesaria. —Espero que esta pared no se caiga. No te preocupes. Solo está mal el otro lado. No has visto el cartel. Luisa recordó que había visto un cartel al pie de la torre, pero no se había molestado en leerlo. La puerta estaba abierta. A partir de hoy, estará cerrada. ¿Por qué has subido aquí? Las vistas son mejores desde el otro lado del castillo. Ella se encogió de hombros. Quería ver el jardín. Me lo ha enseñado Gregor, pero el efecto no es el mismo desde el suelo. Gregor. Inquirió Raúl, poniéndose serio. Sí, uno de los jardineros. Raúl frunció el ceño. Y ha sido él quien te ha sugerido que subieras aquí, ¿verdad? No, respondió ella, dándose cuenta entonces de que Gregor había pretendido avisarla con gestos de que no lo hiciese. Gracias por salvarme, añadió. Me alegro de haberte visto. Piénsalo. Si no me hubieses visto, tal vez no hubieses tenido que casarte conmigo. Él le acarició la mejilla, la miró a los ojos y negó con la cabeza. Habría sido libre para casarme con quien hubiese querido. ¿Hay a alguien con quien te gustaría casarte? Le preguntó Luisa. No te preocupes, Luisa, no estás quitándole el sitio al amor de mi vida. Entonces, no hay nadie especial. Nadie importante, respondió él, acariciándole el rostro con su aliento. Eres un hombre implacable, ¿verdad? Le preguntó por curiosidad. Si te refieres a que intento conseguir siempre lo que deseo, entonces, sí, le respondió él sonriendo y mirándola tan intensamente como la había mirado en París. Y siempre te has salido con la tuya. Raúl negó con la cabeza. Ni mucho menos. Nunca fui un niño mimado. Mi madre murió cuando yo nací y mi padre era un hombre impaciente con los niños. A Luisa se le encogió el corazón. Por eso era Raúl tan independiente. Pero, como adulto, con las mujeres, apuesto a que siempre. Luisa, le dijo él, pasando la mano por su pelo y sujetándola por la nuca. Estás hablando demasiado. Y ella vio cómo se acercaba a cámara lenta. Como si le estuviese dando la oportunidad de apartarse. Cuando sus labios tocaron los de ella ya tenía la respiración entrecortada y el pulso acelerado. Fue un beso lento, que ambos disfrutaron sin prisas. No tuvo nada que ver con el ansia y la pasión que habían compartido en París. Una voz en su interior le dijo a Luisa que en París no habían compartido nada. Que Raúl no había sentido nada. Pero París estaba muy lejos en esos momentos. Allí, en ese instante, si parecían estar compartiendo algo. Algo que los satisfacía a ambos. Luisa lo abrazó por la cintura con un brazo y puso el otro en su cuello, luego subió la mano y metió los dedos en su sedoso pelo. Raúl gimió de placer y ella se estremeció al oírlo y deseó más. Se apretó contra su cuerpo, pero él se apartó de repente. La próxima vez que quieras dar un paseo, le dijo con la respiración entrecortada, dímelo a mí. De acuerdo. Ella asintió en silencio, aturdida. ¿Cómo era posible que no quisiera apartarse del hombre al que había creído que iba a detestar? Dos semanas después, mientras hablaba con un conservador del museo, a Raúl se le fue la vista hacia donde estaba Luisa, que charlaba con la ayudante de éste. Era la primera vez que Luisa se ponía un vestido y Raúl no podía apartar la vista de sus esbeltas piernas. Se estaba convirtiendo en una mujer preciosa, y ese debía de ser el motivo por el que tenía un nudo en el estómago, causado por el deseo, desde que habían estado en París. Por eso mismo había sucumbido a la tentación y la había besado en la torre. Se le aceleró el pulso al recordarlo. Pero aquella atracción tan fuerte lo inquietaba. Luisa no se parecía en nada a las otras mujeres con las que había estado. Era poco refinada, prefería los zapatos planos a los tacones y nunca llevaba joyas. Tenía la costumbre de hablar con todo el mundo, en especial, con el personal. Y, aun así, a él se le alegraba el corazón cuando estaba en su compañía. Se despidió del conservador y, dos minutos más tarde, estaba a solas con Luisa. — Gracias, dijo Luisa, girándose hacia él con los ojos brillantes. — ¿Estás bien? Le preguntó Raúl. No esperaba ver las obras de mi madre en una exposición. Ha sido una sorpresa maravillosa. Tenía mucho talento. Es una pena que no continuase haciendo cuadros botánicos. Luisa apartó la vista. La granja no le dejaba tiempo. Raúl asintió. — Gracias por haberme traído, repitió ella, tocándole la manga y mirándolo a los ojos. — Lucas me ha dicho que casi no tienes tiempo para hacer estas cosas, en especial, ahora. No ha sido nada. Hacía mucho tiempo que no venía y tenía que hablar con el conservador. Raúl no quería que supiese que había cambiado su agenda por ella. Luisa no se había quejado ni una vez desde que habían llegado a Maritzi, no obstante, el cambio debía de haber sido difícil para ella. Debía de sentirse sola. Raúl se sintió culpable. Estaba allí por él, por su país. A Luisa no le interesaba el dinero ni el prestigio. Solo quería salvar la granja y ayudar a sus amigos. No tenía ni idea de que el trabajo de mamá estuviese tan bien considerado, comentó, girándose a mirar un cuadro sin soltar su brazo. — Háblame de ella, le pidió Raúl. — ¿Por qué? Le preguntó Luisa, volviéndose hacia él. — ¿Por qué debió de ser muy fuerte para enfrentarse a tu abuelo? — le contestó éste. — Tal vez sea un rasgo familiar, le dijo ella. Raúl entrelazó sus dedos con los de Luisa y se alegró al ver que ella no apartaba la mano. Continúa, la alentó. Era como las demás madres. Trabajadora. Llevaba la casa, la contabilidad. Siempre estaba ocupada, Luisa hizo una pausa. Hacía las mejores galletas de canela, daba los mejores abrazos, siempre te hacía sentir bien. Le encantaban las rosas y tenía buen gusto para la moda, aunque no pudiese permitirse comprarse mucha ropa. Luisa avanzó hacia el siguiente cuadro y él la siguió. Odiaba planchar y levantarse temprano. — Pues entonces no estaba hecha para ser la mujer de un granjero, comentó él. Luisa se echó a reír. Eso solía decir papá. Sacudía la cabeza y fingía temer que decidiese volver a su anterior vida. Entonces mamá sonreía y le decía que no se marcharía de allí hasta que no aprendiese a hacer los bizcochos como mi tía. Papá respondía que nadie podía hacer los bizcochos como tía Mary, así que tendría que quedarse para siempre. Y luego, la besaba. Raúl notó que su mano temblaba y la vio sonreír con nostalgia. Deseó poder haber sentido lo mismo que ella, el cariño, el amor. Deseó haber tenido una niñez así, con galletas de canela y abrazos. Pero ¿cómo funcionó, si eran tan distintos? Le preguntó por curiosidad. Funcionó porque estaban enamorados. Ese era el secreto. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que eso mismo era lo que Luisa había querido. Hasta que había aparecido él. ¿Qué iba a decepcionarla? Raúl no creía en el amor. Nunca lo había sentido. Pero también le encantaba esto, añadió Luisa sonriendo. Mamá quería traernos algún día para que lo conociésemos. Me alegro, le respondió él, agarrándole la mano con más fuerza. Espero que a ti también te llegue a gustar. Es un lugar especial. No hay gente como la de aquí. Y tú eres muy objetivo, no. Estoy en mi derecho, contestó él, contándole la historia del país mientras veían el resto de la exposición. Y sorprendiéndose de lo mucho que le gustaba oírla reír. Raúl fue hacia su despacho. Tenía mucho trabajo y aunque las revueltas habían disminuido, no podía sentirse satisfecho de sí mismo. La boda tendría lugar al día siguiente. Iba a ser algo sencillo, dado que el país todavía estaba de luto por la muerte de su padre, pero prepararía el camino para su coronación y sería un primer paso para resolver sus problemas. Y la noche de bodas aplacaría el deseo por Luisa. Su deseo por Luisa crecía día a día. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más lo fascinaba. Lucas llegó cuando ya casi estaba en el despacho. Su Alteza, lo saludó, poniéndose a su lado. Sí. Llegó tarde a la reunión. No, no es eso, respondió su secretario, dudando. Tiene una visita. Quería haberlo avisado. Raúl, querido. Exclamó una voz de mujer desde la puerta del despacho. Él cerró los puños y se preparó para saludar a la mujer rubia que lo estaba esperando. No esperaba verte aquí, Ana. ¿A qué has venido? No pensarías que me iba a perder tu boda, querido. Dijo ella, haciendo un puchero. No me ha llegado la invitación, pero, por suerte, me he enterado del feliz acontecimiento. Raúl se detuvo a un metro de ella. Era la mujer que había convertido su vida en un infierno ocho años antes. Capítulo 7 Luisa, estás preciosa. Exclamó Tamsin. El tono perla te favorece mucho, teniendo la piel tan dorada. De verdad. Preguntó ella, incómoda con el vestido largo de seda. El corpiño era de encaje y en la cabeza llevaba una diadema de oro forjado y perlas. Luisa se giró hacia el espejo y, para su sorpresa, la imagen que vio la dejó sin habla. De verdad era ella. Pareces una princesa salida de un cuento de hadas, le dijo Tamsin. Pues no me siento así, admitió ella, sintiendo náuseas. Créeme, insistió Tamsin, sonriendo. Vas a dejar a todo el mundo sin habla. En especial, a Raúl. No va a poder apartar la vista de ti. Al ver la sonrisa pícara de Tamsin, Luisa se preguntó si estaría pensando en su reciente boda con el príncipe Alaric, primo lejano de Raúl. Era evidente que su marido, que era casi tan guapo como Raúl, estaba muy enamorado de ella. Por un momento, Luisa se imaginó cómo sería casarse enamorada, pero era un sueño demasiado doloroso. Sabía que no había sido elegida por amor ni por respeto. Ni siquiera por conveniencia. Sino porque Raúl no tenía elección. Gracias por ayudarme a vestirme, le dijo a Tamsin, esbozando una sonrisa. A pesar de no ir a casarse por amor, era el día de su boda, y nunca había echado tanto de menos a su madre. Todo irá bien, le aseguró Tamsin, tomando su mano. Sé que da miedo entrar en un mundo nuevo, pero Raúl cuidará de ti. Es como mi Alaric. Fuerte y protector. Y sospecho que, detrás de esa fachada, también muy apasionado. Luisa se ruborizó y Tamsin se echó a reír y se sonrojó también. Lo siento, no pretendía incomodarte. Es solo que, a veces, me entran ganas de pellizcarme. Es todo tan increíble. Sé a lo que te refieres. Tamsin era inglesa y tampoco pertenecía a aquel mundo, pero ella se había casado por amor. Sus circunstancias eran muy distintas. Me alegro de que estés aquí, añadió Luisa. Yo también. Y cuando volváis de la luna de miel, espero que podamos pasar más tiempo juntas. Luisa sintió, a pesar de pensar que no tendría luna de miel. Raúl era adicto al trabajo y no iba a malgastar su tiempo con una esposa a la que, en realidad, no quería. Una esposa que solo era una solución a un problema. En ese momento llamaron a la puerta. Ha llegado el momento, su Alteza. La música empezó a sonar y las enormes puertas se abrieron para que Luisa entrase en la capilla del castillo. Sintió pánico y pensó en darse la vuelta y echar a correr. Tenía el corazón acelerado y le temblaban las rodillas. Tropezó y tuvo que agarrarse a la manga de Alaric, que puso su mano sobre la de ella. Luisa. Esto es una boda íntima. Preguntó ella aturdida, viendo a tanta gente. Sé valiente, pequeña. Pronto habrá terminado, le dijo Alaric echando a andar. Tamsin y yo hemos hecho una apuesta, a ver quién lleva el sombrero más absurdo. Y Luisa casi consiguió distraerse con sus comentarios. Cuando quiso darse cuenta, habían recorrido el pasillo entero y tuvo que mirar hacia la figura vestida de oscuro que llevaba evitando desde que había entrado por la puerta. Raúl, alto e impresionantemente guapo con un uniforme morado y negro, que le hacía parecer el príncipe azul de un cuento. A Luisa le dolió el pecho. Podrían hacer que aquello funcionase. Unos días antes habían empezado a construir una frágil relación. Entonces, se dio cuenta de su expresión. Austera, orgullosa, seria. Nada que indicase que pudiese llegar a amarla algún día. Tenía los labios apretados, la mandíbula tensa. Luisa tragó saliva y Raúl tomó su mano. Tenía que controlar los nervios. Ella había accedido a hacer aquello. Apartó la vista y observó la multitud de flores que había en el altar, rosas, flores de naranjo y lirios. Su aroma era demasiado fuerte para su delicado estómago. El sacerdote empezó a hablar, pero Luisa no lo escuchó. Estaba pensando que, en Australia, los lirios se utilizaban en los funerales. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Luisa observando cómo aquella rubia platino se acercaba mucho a Raúl y apoyaba una mano en su brazo. Su exnovia. A su lado, Tamsin estuvo a punto de atragantarse con el champán. —¿Estás bien? Tamsin hizo un ademán para quitarle importancia. —Son las burbujas. No estoy acostumbrada a beber champán. —No la conoces. Insistió ella, refiriéndose a la rubia. Tamsin la miró y se sonrojó. —Tamsin. La mujer que está con Raúl. —No te preocupes por ella, le respondió Tamsin atropelladamente. Ahora vive en Estados Unidos. —¿Pero quién es? Tamsin dio otro sorbo a su copa. —Es Ana. —La madrastra de Raúl. —Su madrastra. Pero sí es muy joven. Y no se estaba comportando como una madrastra. Estaba coqueteando con él. Además, era evidente que Tamsin estaba incómoda con el tema de conversación, así que Luisa intuyó que había algo que no le estaba contando. De repente, Raúl se giró, como si hubiese notado que lo estaba observando y Luisa se sintió como si hubiese estado espiándolo. Pero tenía derecho a estar allí. Era su boda. Se suponía que tenía que ser el día más feliz de su vida. Así que se echó a reír por no llorar y, sin apartar la vista de los ojos de Raúl, alzó la barbilla y vació su copa de champán. —Perdóname, Tamsin, voy a presentarme a mi suegra. Luisa le dio la copa a un camarero y se levantó la falda para avanzar. Estaba increíble. Iba andando entre la multitud como si solo estuviese él en el salón. Raúl sintió calor y, de manera ausente, apartó la mano de Ana, que lo estaba agarrando y avanzó hacia la mujer con la que acababa de casarse. Estaba agotado después de toda la tensión del día, pero al ver a Luisa se olvidó de todas sus preocupaciones y empezó a acordarse de sus necesidades. Sonrió. —Luisa, estás preciosa, le dijo cuando estuvieron cerca. Ella tropezó y Raúl la sujetó por la cintura y agarró su mano para llevársela a los labios. Luisa lo fulminó con la mirada y él sonrió de manera provocadora. Luego le giró la mano y la besó en la palma. Luisa abrió mucho los ojos e intentó apartar la mano, pero Raúl no se lo permitió. —No vas a presentarme a tu madre. Supongo que te refieres a la segunda esposa de mi padre. No es mi madre. —Vaya, pues parece que estáis muy unidos. A Raúl le gustó su actitud, había echado de menos su energía, que lo desafiase. Hasta le agradó ver que estaba un poco celosa. ¿Acaso lo deseaba tanto como él a ella? Recordó su pasión, como se había fundido entre sus brazos. Como lo observaba cuando pensaba que él no se daba cuenta. Se inclinó hacia ella y le susurró. —No voy a presentártela. No te va a caer bien. Luisa dio un grito ahogado, de sorpresa. Y Raúl deseó besarla. —¿Por qué no? —Por qué no es nada agradable, respondió él, disfrutando de poder decirlo en voz alta, aunque solo lo oyese Luisa. —Pero supongo que tendré que conocerla. No, se marcha esta misma noche a Los Ángeles. Con su novio nuevo, un productor de Hollywood. Raúl ni siquiera se sintió enfadado, como otras veces. Ana no se había molestado en fingir que sentía la pérdida de su marido. Su matrimonio con su padre había sido una farsa y Raúl estaba cansado de hacer que pareciese lo contrario. Su padre estaba muerto y su ego ya no podía sufrir. Había sabido que, antes o después, Ana volvería a pedirle dinero, pero le había sorprendido que escogiese aquel momento. —Ven, le dijo a Luisa, llevándola hacia la tarima en la que estaba el trono. Y ella lo siguió. Causarían un gran revuelo si se marchaban tan pronto de la recepción, pero estaba harto del protocolo. Tomó la mano de su mujer, apreciando lo bien que encajaba con la suya y disfrutando de tenerla a su lado. —Altezas, señoras y señoras, dijo en voz alta, dirigiéndose a la asamblea. Oyó aplausos a sus espaldas y se giró. —Eran Alaric y Tamsin, que sonreían de oreja a oreja. El resto de los invitados empezaron a aplaudir también. Raúl levantó una mano a modo de agradecimiento y, luego, miró a Luisa. —Ha llegado el momento de marcharnos. Ella abrió mucho los ojos, pero enseguida sonrió y se despidió de todo el mundo con la mano. Un momento después, Raúl la hacía salir del salón por unas puertas dobles que había detrás del trono. Y echaron a andar por un pasillo, de la mano. Las puertas se cerraron tras de ellos, apagando el sonido de los aplausos a sus espaldas. Raúl se sintió satisfecho. Por fin estaba a solas con la novia. Todo había ocurrido tan deprisa que Luisa estaba aturdida. Solo dos cosas eran reales. La mano caliente de Raúl alrededor de la suya, y que estaba casada. Se había comprometido con aquel hombre. Ya no había marcha atrás. Ya no se sentía indignada porque no le hubiese presentado a su madrastra. Solo estaba sorprendida. No, sorprendida y algo más. Sentía algo más en su interior, algo que le entrecortaba la respiración. Raúl se detuvo delante de una puerta y se apartó para que ella entrase primero. Luisa entró, pero se detuvo. No debía estar allí, en las habitaciones de Raúl. La puerta se cerró y el silencio los envolvió. Ven, le dijo Raúl, agarrándola del codo. Tienes que comer algo. No has tomado nada en la recepción. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué he estado observándote y solo has tomado una copa de champán? Ella lo miró a los ojos. Tal vez tengas razón, le dijo, pensando que comería algo y luego se marcharía. Esto es, demasiado íntimo, añadió. ¿Y acaso importa? Claro que importa. Exclamó ella, sintiéndose como una colegiala, y no como una mujer madura. Vio una mesa alargada delante de un enorme sofá. Los cojines de terciopelo invitaban a sentarse. Había una botella en una cubitera de plata y un bogavante al lado de un cuenco con caviar. Luisa retrocedió y chocó contra Raúl, que estaba justo detrás de ella. Se dio la vuelta y apoyó las manos en su pecho. Había pretendido apartarlo, pero, en su lugar, agarró las solapas de su chaqueta. Entonces volvió a retroceder. Es una broma. Es el escenario típico para una escena de seducción. ¿No te gusta el bogavante? Sí. ¿Y la fruta? Preguntó Raúl, señalando una bandeja con melocotones, cerezas y naranjas. Al lado había también un cuenco con frambuesas. Además había panecillos cubiertos de semillas. Luisa ya los había probado y eran deliciosos. Se inclinó hacia delante y vio un plato con mantequilla, otro más grande con quesos y un cuenco de plata con anacardos. Sus favoritos. Al final de mesa vio un tarro con una etiqueta escrita con la letra de Mary, mermelada de frambuesa. Luisa parpadeó y fue a por él. Raúl no solo había ordenado que le sirviesen un banquete. Había hecho aquello por ella. Algo especial. Se sintió halagada. ¿Cómo has? Empezó, emocionada. ¿Cómo sé que te gusta más la fruta que los pasteles, que prefieres el queso al chocolate? Luisa se giró hacia él. Lo tenía tan cerca que vio un pequeño punto dorado en sus ojos verdes oscuros. ¿Por qué me he fijado en todo lo que respecta a ti? Añadió. Ahora eres mi esposa. Y quiero que seas feliz. Pero si habíamos quedado en que sería un matrimonio de conveniencia. Le dijo ella, abrumada. Raúl no contestó, pero su mirada le calentó la piel. Su boca era una sensual línea de tentación, muy difícil de resistir. Luisa pensó que se le iba a salir el corazón del pecho. Una parte de ella deseaba tocarlo, sentir su poder con la mano. Por eso se obligó a poner las dos manos detrás de la espalda. Nos hemos casado para que puedas heredar, ¿recuerdas? Le dijo. Sí, lo recuerdo, contestó él en voz baja. Y recuerdo lo que sentí al besarte. ¿Te acuerdas tú, Luisa? ¿Recuerdas la pasión, el deseo? Ella sacudió la cabeza y el velo que llevaba puesto se interpuso entre ambos. No fue así. Tú solo. Raúl alargó la mano para apartar el velo y, al respirar, el torso de Luisa la rozó. Ella dio un grito ahogado y la sensación le hizo temblar. No soy un pasatiempo, dijo Luisa entre dientes. Nunca he pensado eso de ti. Te tomo muy en serio, le contestó él, mirándola a los ojos. Eres mi esposa. Vas a ser la madre de mis hijos. Así que te tomo muy en serio. Yo nunca he accedido a compartir tu cama, respondió ella con el corazón acelerado. Intentó enfadarse, pero no pudo, solo podía emocionarse cada vez más. ¿No quieres tener hijos? Le preguntó él con el ceño fruncido. Por supuesto que sí, respondió ella. Algún día. Había soñado con tener una familia, pero con Raúl. Una ola de calor invadió todo su cuerpo. En un rápido movimiento, Raúl la tomó en brazos y atravesó la habitación con ella, como si no pesase nada, entrando en otra y cerrando la puerta. En aquella segunda habitación había una cama enorme. Y a Luisa se le secó la boca al verla. Pensé que eras una mujer valiente, Luisa. ¿Qué es lo que te da miedo? Le preguntó Raúl. ¿Te han hecho daño? No, no me han hecho daño. Al menos, físicamente. Y, aún así, Raúl tenía razón, tenía miedo. Tenía miedo a dejarse llevar, a entregarse a un hombre al que no amaba. Entonces se dio cuenta. Jamás había amado de verdad. Y jamás tendría lo que sus padres habían compartido. Lo que siempre había deseado, en especial, después de una primera relación tan desastrosa. La idea la enfureció. Raúl le había robado esa oportunidad. ¿Tan malo te parece que encontremos juntos el placer? Le preguntó él. ¿Me decepcionas, Luisa? Pensé que eras lo suficientemente mujer para admitir lo que sentías. Ella lo miró fijamente y se preguntó qué debía hacer, si salir corriendo de allí, o si marcharse lentamente. En su lugar, se acercó, se apretó contra su cuerpo y lo besó en los labios. Ambos cayeron encima de la cama. Capítulo 8 Luisa lo besó con tanta pasión que Raúl se sintió más vivo que nunca. Necesitaba estar con ella. No podía esperar más. Bajó las manos para levantarle el vestido hasta poder tocar su piel. Ella gimió al notar sus manos y Raúl la apretó con más fuerza antes de tumbar la boca arriba. Estaba colorada, tenía los ojos brillantes y los labios entreabiertos. Luisa lo agarró por la cabeza y movió el cuerpo, como queriendo sentir el peso del de él. Raúl nunca había estado con una mujer tan apasionada. Luisa no quería juegos ni sutilezas, estaba tan emocionada como él. Unos segundos después se había desabrochado los pantalones y se los había bajado. Luisa no quería esperar. Estaba apretando las caderas contra las de él, haciendo que perdiese el control. Y Raúl se entregó a la fuerza de un deseo que lo había vuelto loco desde que la había besado en París. Él disfrutó del momento hasta caer casi en la inconsciencia. A pesar de tenerlo apoyado sobre su cuerpo, Luisa se sentía como si estuviese flotando. Agarró a Raúl con fuerza. Casi no podía respirar, pero se sentía reconfortada teniéndolo encima. Sorprendida, pensó en abrir los ojos, pero la idea de que la realidad irrumpiese en la experiencia más excepcional de su vida la detuvo. Todavía no era capaz de poner nombre a lo que había sentido al enfrentarse a Raúl durante la recepción. Ni al atreverse a estar con él. No, a tener un encuentro íntimo con él. Tragó saliva. Si aquello era un encuentro físico, ¿cómo sería un encuentro con amor? Esperó sentir vergüenza por haberse entregado a un hombre que no la quería, pero solo sintió tristeza porque no iba a experimentar jamás lo que era estar con un hombre que correspondiese su amor. Y, aun así, no podía negar que con Raúl se había sentido, diferente, estupenda, poderosa. Luisa frunció el ceño mientras intentaba aclarar sus sentimientos, pero estaba aturdida por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Notó que Raúl le acariciaba la frente. No frunzas el ceño. No se ha terminado el mundo. Ella abrió los ojos y le pareció que Raúl estaba tan sorprendido como ella. Tenía un mechón de pelo moreno sobre la frente, que le hacía parecer más joven, más accesible. Raúl cambió de postura y se apoyó sobre un codo. Luisa se ruborizó y apartó la vista, pero él le hizo girar la cara para que lo mirase. No me lo habías dicho, le dijo. ¿El qué? Que no lo habías hecho nunca antes. ¿Acaso importa? Le preguntó ella. Claro que sí. Me habría asegurado de que fuese mejor para ti. Ella lo miró a los ojos y estuvo a punto de preguntarle cómo podía haber sido mejor, pero se contuvo. Raúl sonrió y a ella se le aceleró el corazón. Podría hacerlo ahora, se ofreció él. Y Luisa notó que su cuerpo respondía a la invitación. Tengo que levantarme. Voy a estropear el vestido. Él se apartó y dejó de sonreír. Luisa se mordió la lengua para no pedirle que se quedase a su lado. Luego se empezó a bajar la falda mientras Raúl se levantaba y se subía los pantalones. Deja que te ayude, le dijo después, ayudándola a sentarse. Luisa bajó la vista al vestido. Lo he estropeado, balbució. No digas tonterías, las lavanderas de palacio lo arreglarán. Y no tienes que avergonzarte de lo que ha ocurrido. Nadie espera que seamos célibes. No estoy avergonzada, le respondió ella, consciente de que volvía a desearlo. Bien, porque pretendo que esto ocurra con frecuencia, le dijo Raúl acariciándole la mejilla. Date la vuelta y te ayudaré a quitarte el vestido. Te encontrarás mejor después de darte un baño. Y ella se giró e intentó no sentirse defraudada. Lo cierto era que no entendía sus propios sentimientos. Primero te quitaré el velo. Luisa notó sus manos tocándole el pelo y se estremeció. Raúl se deshizo por fin del velo y lo dejó encima de un sillón. Volvió a notar sus dedos en la nuca y se le cortó la respiración. Voy a tardar un rato, comentó él al ver la cantidad de botones que llevaba el vestido. Raúl se sentó cerca de ella, calentándole la piel con el aliento. Luisa se puso recta. Me preguntaba. Sí. Le dijo ella, pensando que era la primera vez que veía dudar a Raúl. ¿Por qué no querías venir aquí? No era solo por la boda. Desde el principio, te negaste a heredar. Te molesta que no me derritiese al verte. No esperaba que lo hicieras. Además, me gusta cómo eres. A Luisa le pareció oír admiración en su voz. Raúl le rozó la espalda y ella tuvo que respirar hondo para no perder el control. No me lo vas a contar. Insistió Raúl con voz aterciopelada. Ella cerró los ojos. ¿Por qué no? Cuando yo tenía 16 años, le diagnosticaron a mi madre una enfermedad terminal. Yo la cuidé. Lo siento, debió de ser muy duro. Luisa sintió. Al menos, estaba con ella. Pero el caso es que, antes de que ocurriera eso, mi abuelo mandó a unos hombres a la granja para que vinieran a buscarme. Quería que viviese con él y aprendiese a comportarme como una princesa de verdad. Hizo una pausa. Al principio, me gustó la idea, pero pronto me di cuenta de que no estaba a la altura de sus expectativas. Era muy ingenua. Tardé en ver que solo quería manipularme. Raúl la tocó con cuidado y ella deseó apoyarse en su mano. Cuando me enteré de la enfermedad de mi madre, fui a verlo y él insistió en que cortase la relación que tenía con mis padres. Nunca había perdonado a mi madre por haber rechazado la vida que él tenía planeada para ella. Cuando le rogué que la ayudase, se puso furioso y me dijo que su hija había dejado de existir en el momento en el que se había marchado de su casa. Luisa se estremeció al recordar la crueldad de su abuelo. Y sintió ganas de llorar. Así que volviste a la granja, le dijo Raúl. Mamá me necesitaba. Y papá también. Cuando murió, estuvo a punto de venirse abajo. Y fue entonces cuando empezaste a responsabilizarte de la cooperativa. Lo siento, Luisa. No hay nada que sentir. Yo quise estar con ellos. Quiero decir que siento que tu primer contacto con Maritz fuese así. No me extraña que no quisieras volver. Ella rió con amargura. Pensaba que era un lugar lleno de gente mala. No solo tu abuelo. Ella dudó, aquellas eran cosas que no había compartido nunca con nadie. Luisa. ¿Quieres contármelo? Le preguntó Raúl preocupado. En el palacio de mi abuelo había un chico algo mayor que yo. Lo conocí en los jardines y empezamos a hablar. Nos veíamos todos los días. Y, me enamoré de él. Me pidió que nos escapásemos juntos, pero me negué. Luisa había querido que sus padres asistiesen a la boda. Así que se enfadó. Intentó, obligarme, pero no lo consiguió. Le puse un ojo morado y él me contó que solo quería estar conmigo porque sabía quién era. Por ambición. Luisa. Lo siento. No es culpa tuya. Pero es mi país, mi gente, dijo el indignado. Luisa notó una caricia en la espalda y se sintió tentada a pedirle a Raúl que volviese a estar con ella hasta que se olvidase de todo aquello. Pero se levantó con las piernas temblorosas. Tenía que retomar el control. Ya había hablado demasiado. Si me dices dónde está el baño, ya puedo ir yo sola. Deja que te ayude, le dijo Raúl, agarrándole el vestido por detrás. De repente, el vestido se bajó y el sujetador con él, y Luisa se tapó el torso con las manos. Es suficiente. Pero Raúl tiró del vestido y éste cayó a sus pies. Luisa recordó demasiado tarde que tampoco tenía ropa interior. Raúl dio la vuelta y se detuvo frente a ella. —Eres preciosa, le dijo. —Deja que te vea. Con manos temblorosas, Raúl apartó las suyas y luego tragó saliva. Era la primera vez que Luisa estaba sin ropa delante de un hombre. Se ruborizó, sintió vergüenza y se exaltó al mismo tiempo. Raúl parecía, fascinado. —Eras inocente, comentó. —Y estarás algo incómoda. —No debería. Y le soltó las manos y retrocedió. Pero a Luisa no le incomodaba nada. Se sentía estupendamente. Era porque Raúl la deseaba tanto como ella él. O porque había pensado en ella. Raúl la tomó en brazos y la llevó al cuarto de baño. Unos minutos después estaba metida en la bañera de agua caliente. Vio cómo Raúl se quitaba la chaqueta, se remangaba la camisa y tomaba una esponja. Y a Luisa aquel gesto le resultó increíblemente sensual. Raúl empezó a frotarla con cuidado. Estaba sudando y Luisa deseó acariciar su rostro, pero tenía el ceño fruncido y estaba muy serio, así que no lo hizo. Voy a salir, dijo Luisa, intentando levantarse. Espera. Raúl la ayudó a salir, sin preocuparse porque lo mojase. Luisa apoyó las manos en su pecho. Necesitas descansar, le dijo él. No, te necesito a ti, lo corrigió ella, mirándolo a los ojos. Ahora. Y él volvió a tomarla en brazos para llevarla a la cama. Unos segundos más tarde se había quitado la camisa, los pantalones y los zapatos, y estaba sin ropa delante de ella. A Luisa se le olvidó respirar mientras lo estudiaba con la mirada. Y dejó de pensar cuando se tumbó a su lado en la cama. Raúl empezó a besarla. Y los minutos se fueron convirtiendo en un siglo de placer. Era como si quisiese compensarla por la rapidez de la primera vez, pero ella no podía esperar más. Por favor, Raúl, le dijo. No juegues conmigo. Pero no fue el roce de sus cuerpos lo que la dejó petrificada, sino su mirada. La conexión que había entre ambos era distinta en esa ocasión. En los ojos de Raúl había exaltación y compostura al mismo tiempo. Y más. También había sinceridad. Estuvieron juntos, sin dejar de mirarse a los ojos, comunicándose en silencio. Como si fuesen iguales. Capítulo 9 Luisa fue consciente de la realidad al despertar. La noche anterior había estado a punto de creer que había compartido con Raúl algo más que sus cuerpos, pero al despertarse sola en la cama de Raúl se dio cuenta de que éste tenía otras prioridades. Se habían casado porque él quería hacerse con el poder. Y la intimidad era solo un plus. A Luisa se le encogió el corazón e intentó pensar que había sido solo físico. Aunque para ella hubiese sido con amor. No obstante, Raúl había permitido que la despertase una criada y Luisa se sintió dolida mientras la joven recogía su arrugado vestido de novia. Recordó cómo se lo había quitado Raúl y tuvo que admitir que el deseo que había despertado en ella todavía no estaba saciado. ¿Cuánto había cambiado en una sola noche? La criada le indicó la puerta que conectaba con sus habitaciones. La noche anterior, Luisa ni siquiera había reconocido el pasillo, de lo concentrada que estaba en él. Cuando por fin se quedó de nuevo sola, miró la almohada vacía que había a su lado. No tenía derecho a sentirse decepcionada. Se había entregado a él sabiendo cuál era el papel que desempeñaba en su mundo. Raúl era un hombre cariñoso, pero también quería utilizarla, como su abuelo. Luisa se sintió dolida. Se había roto su sueño de tener algún día un amor como el que habían compartido sus padres. Solo tendría aquello, placer y soledad. Tal vez por eso se había imaginado que había una conexión entre Raúl y ella, porque era más fácil eso que enfrentarse a la realidad. No obstante, no podía esconderse eternamente. Ignoró la bandeja con el desayuno, se envolvió en la sábana y fue hacia la puerta que daba a sus habitaciones, decidida a no lamentarse. Estaba en la puerta cuando se dio cuenta. Las rodillas se le doblaron y estuvo a punto de caerse. No habían utilizado protección. Como no se había dado cuenta antes. Le asustó lo mucho que le afectaba Raúl. Como cambiaba cuando estaba con él. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Lo único que podía hacer era ser sensata y recordar que su relación les convenía a ambos. No podía permitirse soñar. Empezaría a tomar la píldora. No quería llevar un bebé a una relación así. Bienvenido, su Alteza, lo saludó el alcalde, inclinándose. Pero Raúl no estaba mirándolo a él, sino a Luisa, que estaba muy elegante con un traje claro y el pelo rubio recogido. Bajó la vista un instante a sus labios y a su esbelto cuello y no pudo evitar recordar a Luisa debajo de él la noche anterior, gimiendo de placer y haciéndole perder el control a pesar de su inocencia. Como si él hubiese sido inocente y ella, quien lo hubiese seducido. Solo con tocarle el brazo para guiarla a través de los inestables adoquines sintió deseo. Y tuvo que utilizar su experiencia para ocultar lo que sentía. Eso era lo que lo preocupaba. Lo que Luisa le hacía sentir. No era solo deseo. La noche anterior había surgido en su interior todo un cóctel de emociones mientras ella le hablaba de su abuelo y del hombre que la había querido engañar. Raúl había deseado protegerla. Se había enfadado al oír que le habían hecho daño. Había sentido tristeza. Y una ternura inusitada. Y tanta felicidad que esa mañana se había levantado de la cama y se había marchado corriendo a trabajar para intentar distraerse. Instintivamente, intentó negar la intensidad de sus emociones. Él no tenía sentimientos. Así era como sobrevivía en su mundo. ¿Qué le había hecho Luisa? Por primera vez en su vida, le costaba recordar cuál era su obligación. Y eso lo aterraba. Su obligación había sido su vida. Se había dedicado a su país y eso le había servido para mantenerse en pie cuando todo su mundo se había derrumbado a su alrededor. — Príncipe Raúl, princesa Luisa, bienvenidos, les dijo el alcalde, mirando a Luisa con los ojos brillantes. Raúl se puso tenso ante semejante descaro y deseó llevársela de allí y encerrarla en su dormitorio. — ¿Qué idea? El viento frío daba color a sus mejillas. La pasión de la noche anterior le había hinchado los labios y como él no tuviese cuidado, los paparazzis no tardarían en pillarlo. — Su Alteza. Raúl miró al alcalde, que parecía desconcertado, y supo que lo estaban esperando. Se recompuso y consiguió hablarle con tranquilidad. Luego el alcalde se giró hacia Luisa y le dio una enorme llave, que representaba la libertad de entrar en todos los edificios de la capital. — Bienvenida a nuestra ciudad, Su Alteza. — Espero que sea tan feliz aquí como lo somos nosotros de tenerla, dijo, primero en el idioma de Maritz y después en inglés, y la multitud aplaudió. Raúl pensó que estaba muy atractiva y se imaginó desabrochándole la chaqueta, como había hecho con el vestido de novia la noche anterior. — Muchas gracias. — Es un placer estar aquí, respondió ella también en su idioma. — Y estoy muy halagada por el recibimiento que me han dado en su maravillosa ciudad. Estoy deseando descubrirla por mí misma. La muchedumbre la aclamó. No importó que su acento no fuese perfecto, ni que no se le hubiese oído bien. El que hubiese hecho el esfuerzo de hablar en su lengua les encantó. El alcalde sonrió de oreja a oreja y todo el mundo aplaudió. Raúl se sintió orgulloso mientras ella sonreía a la multitud. Sólo él se dio cuenta de que tenía la mandíbula tensa y le temblaban las manos. Sólo él, que la había obligado a dejarlo todo para estar allí, sabía lo que le estaba costando mostrar aquella cara. Recordó lo mucho que había sufrido con la manipulación de su abuelo y cerró los puños. Luisa debía de haberse acordado de aquello cuando él había ido a verla con sus propias exigencias. La idea lo incómodó. Se sintió culpable. Y la noche anterior la había convencido para que se acostase con él. — Dame, le dijo, tomando la llave de sus manos, incómodo porque se sentía avergonzado. — Casi hemos terminado. Solo tenemos que volver al coche. Luisa lo miró por fin a los ojos y Raúl se quedó de piedra. Por primera vez desde que había accedido a casarse con él, su mirada era fría y distante. Raúl se sintió perdido. Había pensado que habían empezado a compartir algo. Intentó tocarla, pero ella se apartó. En el último momento, se acordó de darle las gracias al alcalde y, cuando terminó, Luisa ya había echado a andar delante de él con la espalda muy recta. Eso no lo había aprendido allí, debía de haberselo enseñado su madre. La siguió con la mirada pegada a sus curvas. De repente, vio correr a sus hombres de seguridad y se asustó. Si le pasaba algo. Luisa acababa de inclinarse hacia adelante. Entonces, lo vio, un perro callejero se había acercado a ella. Luisa, está muy sucio, le dijo con más brusquedad de la que había pretendido. Su esposa lo miró con los ojos muy abiertos. Su esposa. Raúl notó que el suelo se movía bajo sus pies y no supo si era de la impresión o por el modo en el que lo estaba mirando. Es un cachorro inofensivo, respondió ella, sonriendo y acariciando al animal. Y Raúl se exaltó solo de pensar en que le hablase y lo acariciase a él así. Aquello era ridículo. No lo entendía. De repente, empezó a armarse jaleo, un niño intentaba acercarse a Luisa, pero su seguridad no lo dejaba pasar. El niño se escabulló y consiguió acercarse a ellos. —Es tu perro. Le preguntó Raúl. El niño asintió. —Sí, señor. Se ha roto la correa, pero no es peligroso. —Es comprensible, le contestó Raúl. Con tanto ruido, se habrá puesto nervioso. El niño lo miró sorprendido con su respuesta. —Supongo que ha sentido que a la princesa le gustan los perros, continuó Raúl, aunque no tenía ni idea de si era así. Ella sonrió al niño y se agachó para ponerse a su altura. Le gustaban los niños y los perros. Sería una madre estupenda, muy cariñosa. Se la imaginó rodeada de niños rebeldes, jugando al fútbol en la sala de los retratos, en un frío día de invierno, o permitiéndoles que saliesen a jugar a los jardines, en vez de quedarse a estudiar latín antes de la cena. A Raúl se le hizo un nudo en el estómago al pensar en Luisa rodeada de niños. Serían sus hijos. Por primera vez, le gustó la idea de ser padre, a pesar de no saber lo que era tener una familia de verdad. Intentó imaginarse a Luisa embarazada y le gustó la idea. Aunque todavía le gustase más tenerla para él solo. —Tenemos que irnos, le dijo, agarrándola del brazo y ayudándola a incorporarse. Quería a su mujer para él, llevaba queriendo estar con ella a solas desde que se había marchado de su lado esa mañana, pero antes tenía negocios que atender. Luisa levantó la mano para despedirse de la multitud. Se sentía más segura mirándolos a ellos que al hombre que tenía al lado, que la ponía nerviosa. Había estado muy serio durante toda la ceremonia. Como si hubiese esperado que ella hiciese algo que pudiese avergonzarlo. Su expresión solo se había suavizado en un momento determinado. —Con el niño. —¿Por qué te has parado a hablar con ese hombre? —Le preguntó. —Raúl se giró hacia ella, que notó un escalofrío y apretó la espalda contra el cuero del respaldo, con el corazón acelerado. —¿Cómo podía hacerla sentir así? Quería asegurarme de que no habría problemas. —¿Problemas? —preguntó ella confundida. Se estaba quejando de que su hijo era un salvaje. —¿Y del perro? —No me digas, pero si el niño era un encanto. A mí me ha parecido hasta demasiado maduro para su edad. Raúl se encogió de hombros. —Es lo que ocurre cuando uno tiene un padre demasiado exigente. Luisa estuvo a punto de preguntarle por qué decía eso, pero se contuvo al ver tristeza en su mirada. —¿Qué le has dicho al padre? —Lo he felicitado por tener un hijo tan educado. —Bien hecho. Raúl la miró sorprendido y, por un momento, Luisa perdió el hilo de la conversación. —Y he invitado al niño, junto con su perro, a venir a vernos al castillo. Para asegurarte de que el padre no se deshacía del cachorro. Raúl la miró a los ojos unos segundos más y luego giró la cabeza hacia la ventanilla y saludó a la gente que había fuera. —El niño tiene derecho a tener un perro, ¿no crees? Luisa recordó que el niño había estado temblando de miedo y el padre, furioso, y, por algún motivo, a Raúl le había parecido importante intervenir. Frunció el ceño y se dijo que no sabía casi nada del hombre con el que se había casado. Capítulo 10 La madre de Raúl había fallecido al dar a luz, a su padre no le habían gustado los niños y Raúl había sido hijo único. Eso era todo lo que sabía Luisa, aparte de que Raúl era un hombre muy introvertido. —¿Qué decía eso de él? —¿Tú tuviste perro de niño? Raúl la miró sorprendido mientras atravesaban las puertas del castillo. —No, respondió con expresión indescifrable. —Los perros y las antigüedades son incompatibles. Luisa observó el jardín y comentó, pues aquí hay mucho espacio para tenerlo. Si ella tenía un hijo, le dejaría tener un perro, o tres, y encontraría el modo de que no se rompiese ninguna antigüedad. Se sorprendió al darse cuenta de que se estaba imaginando a un niño con el pelo moreno y los ojos verdes como esmeraldas. Los ojos de Sales, Luisa. Ella levantó la vista y vio que Raúl ya había salido de la limusina y le estaba tendiendo la mano. No podía evitar tocarlo si no quería ser grosera, así que se preparó para darle la mano, pero no pudo evitar que una ola de calor ascendiese por su brazo al hacerlo. Raúl no pareció notar nada y Luisa volvió a preguntarse si lo de la noche anterior solo le había afectado a ella. Tal vez fuese normal, dado que había sido su primer amante, pero al entrar en el oscuro recibidor y entrelazar su brazo con el de él, no pudo reprimir los escalofríos que recorrieron todo su cuerpo. —¿Con quién jugabas? —le preguntó, para intentar distraerse. Él arqueó una ceja. Tenía poco tiempo para jugar. Uno nace siendo príncipe, pero también tiene que aprender a desempeñar su papel. Luisa lo miró fijamente, horrorizada. —Pero tuviste que jugar de pequeño. Él se encogió de hombros. —No me acuerdo. Tuve tutores y clases a partir de los cuatro años. Los juegos no entraban en el horario, aunque sí los deportes. —Suena demasiado, estricto, comentó indignada, pensando que ella jamás permitiría que tratasen así a un hijo suyo. Raúl apretó el botón del ascensor. Tenía los días muy ocupados. Ocupados, pero no felices. El castillo era un lugar perfecto para jugar al escondite y a otros muchos juegos. A Luisa se le encogió el corazón al imaginárselo de niño, muy solo. —Explicaba eso su actitud distante. Su serenidad. —Y estabas mucho con tu padre. Raúl la miró con recelo, pero ella no apartó la vista. El ascensor empezó a subir muy despacio. Mi padre siempre estaba ocupado. Tenía que gobernar un país. Las puertas del ascensor se abrieron, pero ella no salió. —¿Quieres decir que no tenía tiempo para ti? De repente, Raúl borró toda expresión de su rostro. Y ella se quedó helada y deseó abrazarlo. Luisa había tenido una niñez maravillosa, llena de risas y amor, de días felices junto al río, o su vida en el tractor con su padre, corriendo acompañada de sus perros. —¿Por qué quieres saberlo? —¿Por qué no quieres contármelo? —Soy tu esposa, le dijo, y ni siquiera balbuceó al pronunciar la palabra. —Es bueno que te conozca mejor. Raúl se quedó inmóvil, pero sus ojos brillaron de un modo extraño. —En eso precisamente estaba pensando yo, le contestó en voz baja. —¿En qué tenemos que conocernos mejor? Raúl la condujo por un pasillo enmoquetado y Luisa se dio cuenta de que estaban delante de la puerta de su habitación. Su mirada era inconfundible. Había deseo y ansia en ella. Algo salvaje y peligroso que la exaltó. Abrió mucho los ojos. Estaba claro a lo que se refería. Luisa pensó que iba a sentirse indignada. Pensó que su orgullo le daría fuerzas para rechazarlo. Pero no consiguió indignarse. Tenía un nudo en la garganta, pero era de deseo. Raúl debió de leerle la mente, porque sonrió y a ella se le aceleró el pulso. Sin decir palabra, él abrió la puerta, la agarró y entró en la habitación, cerrando la puerta con su cuerpo. A Luisa empezó a arderle la sangre. Deseó apretarse contra él. Sabía que era una debilidad, pero no podía evitarlo. Apartó de su mente el recuerdo de aquella mañana y la sospecha de que lo único que pretendía Raúl era evitar que siguiese haciéndole preguntas acerca de su pasado. En esos momentos, sólo quería la pasión de Raúl. Tal vez por el vacío que había visto en sus ojos cuando le había hablado de una niñez tan fría. Se habría condenado ella a una soledad similar al casarse con él. No obstante, en esos momentos no tenía miedo, sólo sentía deseo. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que quería entregarse a su marido con la esperanza de aliviar el profundo dolor que había visto en sus ojos unos momentos antes. Luisa, ¿quieres hacer esto? Sí. Raúl inclinó la cabeza para mordisquearle el cuello y ella dejó de pensar. Se aferró a sus hombros mientras él le desabrochaba la chaqueta y la camisa y se las abría. Esta mañana has estado increíble, le dijo él en voz baja, quitándole la chaqueta y besándole el escote. «Sólo he hecho lo que se esperaba de mí», respondió ella, a pesar de sentirse satisfecha. Había aceptado su nuevo papel y estaba decidida a hacerlo bien. Necesitaba abrazar y reconfortar a aquel hombre tan grande que no necesitaba a nadie. Él levantó la cabeza y la miró a los ojos. Los suyos seguían sin desvelar ni uno de sus pensamientos y eso dolió a Luisa. Se preguntó si sería una locura esperar que su relación fuese a funcionar algún día. Cuando la tumbó en la cama y ambos estuvieron sin ropa, Luisa dejó de pensar. «¡Protección!» exclamó de repente. «¡No quiero quedarme embarazada!» Él arqueó las cejas. «¿Estamos casados, Luisa?» «Tener un hijo es algo natural». Ella negó con la cabeza. «No estoy preparada», le respondió. «Todo ha ido demasiado deprisa». Raúl la miró durante lo que a ella le pareció una eternidad, como si la estuviese viendo por primera vez. Por fin, asintió, se giró y alargó el brazo hacia la mesita de noche. Cuando volvió a mirarla, no se colocó directamente encima de ella. A pesar de haberse casado con ella por obligación, era capaz de hacer que se sintiese como si fuese el centro de su universo. Como si solo existiese ella. La mirada de Raúl se fue ablandando con cada caricia y Luisa se removió por dentro. Arqueó la espalda y se apretó contra él, que le acarició sensualmente la oreja con su aliento. «¡Déjate llevar, Luisa! Hazlo por mí», le susurró mientras la acariciaba. Ella dio un grito ahogado y disfrutó de la conexión que había entre ambos en esos momentos. Raúl estaba serio, concentrado. Unos segundos después, Raúl gritaba su nombre. Ella lo abrazó con fuerza, de manera protectora. Raúl estaba agotado, solo tenía fuerzas para abrazar a Luisa. Se dijo a sí mismo que aquella placentera sensación tenía lugar siempre después de un encuentro íntimo, pero en el fondo sabía que era mentira. Desde que se había acostado con Luisa, había sabido que estar con ella era diferente. ¿Por qué? No podía dejar de hacerse esa pregunta. ¿Por qué no lo obedecía a ciegas? ¿Por qué, a pesar de haber accedido a casarse con él, seguía siendo ella misma? Con Luisa, tenía la sensación de tener un valioso regalo entre las manos. Era mucho más que un cuerpo caliente con el que saciar su deseo. Aquello se parecía demasiado a algo que había experimentado en su juventud, cuando creía haber estado enamorado, pero en esos momentos ya no era tan ingenuo como para pensar que eso era posible. Sonrió. Había seducido a su esposa nada más llegar al castillo por eso mismo, para dejar de hacerse preguntas. Y para evitar que se las hiciese ella. Tan cobarde era. Su vida era como un libro abierto. Los medios de comunicación la habían diseccionado durante años, así que le sorprendía sentirse tan incómodo con las preguntas de Luisa. También le sorprendía una extraña necesidad de abrirse a ella. De compartir un poco de sí mismo. Frunció el ceño. Era absurdo. No necesitaba un confesor ni un confidente. No necesitaba que le diesen conversación. Aunque en el fondo sabía que era mentira. En cualquier caso, cuando Luisa intentó apartarse de su lado, él la agarró por la cintura y se aclaró la garganta. A mi padre, yo solo le interesaba como heredero al trono. Eso es horrible, murmuró Luisa contra su pecho, sin mirarlo. Me crió el personal de servicio. Suele ser así en la realeza. Y te sorprende que no esté preparada para tener hijos. Nuestros hijos no se educarían así, le aseguró Raúl. De verdad. Él asintió. Tienes mi palabra. Tal vez no consiguiese ser un buen padre, pero al menos sabría lo que no debía hacer. Y Luisa compensaría sus carencias. Sonrió, la idea le gustaba. Dime una cosa, dijo ella, dudando. ¿El qué? Porque ayer, en la recepción, todo el mundo os observaba a tu madrastra y a ti como esperando que ocurriese algo. Raúl respiró hondo y su satisfacción se disipó de golpe, pero tenía que contárselo. ¿Por qué saben que no me gusta? Admitió. ¿Por qué no? ¿Por qué fingió que se casaba con mi padre por amor? Él era orgulloso y arrogante y no había estado enamorado antes, pero no se merecía aquello. Ana solo quería su dinero y su posición, pero luego estaba con otros hombres. Los últimos años de la vida de mi padre fueron un infierno. Raúl notó que se quitaba un peso de encima al poder compartir por fin sus opiniones. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás contando. Él bajó la vista y vio que Luisa parecía preocupada. Dudó, pero supo que, si no se lo contaba él, acabaría enterándose por otra persona. Conocí a Ana cuando tenía poco más de 20 años. Ella tenía mi edad, pero no era como las otras chicas a las que había conocido. No pertenecía a la aristocracia. Para mí fue como un soplo de aire fresco. Abierta, divertida. No le importaba despeinarse por ir en un descapotable ni hacer un picnic en vez de ir a un restaurante de lujo. O eso le había parecido entonces. Me enamoré. Raúl se detuvo, era la primera vez que lo admitía en voz alta. «¡Oh, Raúl!» exclamó Luisa consternada. Pero resultó que me había equivocado con ella. No era lo que parecía. Hizo una mueca. Y no solo me engañó a mí, continuó. Se la presenté a mi padre, que se enamoró perdidamente de ella. Raúl todavía recordaba aquellos días con claridad. Ana había jugado con él, había mantenido las distancias cuando su padre había estado presente. Al fin y al cabo, para qué quería un príncipe, habiendo un rey disponible. Mi padre se casó con ella cuatro meses después. Aquello había sido como el fin del mundo para Raúl, que se había encerrado en sus obligaciones. Y le había funcionado. Raúl, lo siento mucho. Supongo que fue devastador. Él pensó que lo había hecho más fuerte. Aunque no sabía por qué, en esos momentos, se sentía como si estuviese vulnerable. Y todavía, ¿sientes algo por ella? Por la mujer que me engañó e hizo que mi propio padre me traicionase. Dijo él, riendo con amargura. Por la mujer que se burló de mí. Que estuvo a punto de destruir la monarquía con su escandaloso comportamiento. Que acabó con el orgullo y el honor de mi padre con sus aventuras. Raúl negó con la cabeza. Me enseñó una lección muy valiosa. A no confiar en nadie. El amor es una trampa para los incautos. Raúl pensó que lo que lo había atraído de Ana tantos años antes era lo mismo que lo atraía de Luisa. Salvo que la inocencia y la franqueza de esta última eran reales. En Ana, todo había sido falso. No obstante, a largo plazo, Ana le había hecho un favor. Le había enseñado a no volver a engañarse soñando con el amor. Luisa se quedó impactada con lo que Raúl acababa de contarle. Se preguntó si seguiría amándola, aunque lo hubiese negado. Sintió náuseas. Se preguntó si le había estaso con ella porque la deseaba, o si lo había hecho pensando en la mujer que lo había rechazado. Se mordió el labio. Raúl había dicho que no creía en el amor. Tan enamorado había estado de Ana, que no podía escapar de sus sentimientos. Y si no era así, ¿por qué pensar en Raúl, que había sido privado de amor de niño y lo rechazaba de adulto, la entristecía tanto? Capítulo 11 Luisa observó con los ojos entrecerrados cómo se vestía Raúl. A pesar de las revelaciones de éste, se había quedado dormida. Unas horas antes había creído tener a su alma gemela entre los brazos, pero en esos momentos se preguntaba qué sentía Raúl en realidad. ¿Llegaría a saberlo alguna vez? Se dijo a sí misma que lo mejor que podía hacer, por el bien de ambos, era vivir el día a día e intentar construir un matrimonio viable. Aunque fuese más fácil decirlo que hacerlo porque, sólo de mirarlo, se le encogía el corazón. Era así como se habían sentido sus otras amantes cuando las había dejado. Le dolió pensar que jamás habría amor entre ambos. Raúl se había cerrado a esa posibilidad. Pero no podía culparlo, después de la traición que había sufrido. A ella misma le había dolido mucho el comportamiento de su abuelo, pero al menos había tenido el apoyo incondicional y el amor de sus padres. Cosa de la que Raúl había carecido. Por eso se dedicaba sólo a trabajar y a sus obligaciones. Y por eso no le había costado trabajo casarse a pesar de no estar enamorado. Sería capaz de aprender a confiar. De aprender a amar. ¿Estás despierta? Le dijo él. Tienes que marcharte. Le preguntó ella, sabiendo que sonaba casi como si le estuviese rogando que se quedase. Me gustaría quedarme, contestó Raúl, pero me han llamado por teléfono. Tengo que atender un negocio urgente. Luisa se sintió tentada a preguntarle qué era tan importante para interrumpir su luna de miel, pero recordó que no estaban de luna de miel. Hasta el día después de su boda habían tenido que asistir a un acto público. El suyo era sólo un matrimonio de conveniencia. Le dio la espalda e intentó luchar contra la tristeza que la invadía. Lo siento, Luisa, le dijo él, sorprendiéndola. No puedo quedarme. Tiene que ver con las revueltas y me necesitan. Ella asintió. Raúl tenía que gobernar un país. Y esa sería siempre su prioridad. Tienes una agenda muy cargada, contestó, por llenar el silencio. Te acostumbrarás. Yo llevo preparándome para ello desde que tenía cuatro años. Luisa se sentó en la cama y se tapó el torso con la sábana. Yo también voy a levantarme. Tengo planes para esta tarde, le dijo. Planes. No tienes nada en la agenda. Quiero ver a Gregor y al resto de jardineros. Espero que no te importe que le dé un aire nuevo a los jardines. Acababa de decidirlo, pero se negaba a pasarse la tarde allí encerrada, dándole vueltas al estado de su matrimonio. No, claro que no. Hace tiempo que debía haberse hecho. Pero puedo encargar a alguien que se ocupe de ello. Habrá que consultar con el historiador del castillo, con el personal que organiza los eventos y con la cocina. No es solo un tema de jardinería. Así los conoceré a todos. Luisa necesitaba hacer algo que no fuese pensar en Raúl. No tienes que trabajar, Luisa. Ella arqueó las cejas. Esperas que me quede aquí apoltronada mientras tú te vas a trabajar el día después de nuestra boda. Lo siento. Preferiría quedarme, le aseguró él con los ojos brillantes. Necesito hacer algo. Tener un objetivo. Si no, voy a volverme loca. Estoy acostumbrada a trabajar. No es suficiente con las clases. No, no es suficiente. Nunca le había gustado que le diesen clases. Y no le interesaba aprenderse todos los monarcas de Marit ni saber cómo debía saludar a un gran duque. Además, las clases intensivas le recordaban a la anterior vez que había estado en Ardisia y no podía evitar tener la sensación de que no iba a ser capaz de estar a la altura de las expectativas. Raúl la observó con expresión indescifrable. Pronto tendrás muchas obligaciones oficiales. Tendrás que asistir a muchos eventos como mi consorte. A inauguraciones y fiestas. Inquirió Luisa. Yo no soy así. Sentía que estaba engañando a la gente cuando se vestía de diseño. No era ella misma. Empezaré esta tarde, le dijo a Raúl, casi retándolo a contradecirla. Y al ver que él se limitaba a sentir, respiró hundo. Si iba a volver a empezar, había otra cosa que debía hacer. También tengo planeado ir a Ardisia. Había llegado el momento de enterrar al fantasma de su abuelo, y tal vez la ayudase ir al lugar que tanto había significado para él, y del que ella tenía tan malos recuerdos. Raúl frunció el ceño. Ahora mismo tengo la agenda demasiado llena. Luisa se puso recta. Y tengo que esperarte. ¿Acaso no soy la princesa de Ardisia? A pesar de no gustarle el título, su herencia era lo que había sacado de aquel trato. En su ausencia, la provincia había pasado a depender del monarca, pero en esos momentos estaba ella allí. Va siendo hora de que acepte mis responsabilidades. Raúl se acercó a la cama. Lo lógico es que vayamos juntos. Es lo que espera la gente. Pero tú tienes cosas que hacer todos los días. Acabas de decirme que no tienes tiempo. Hay un protocolo que seguir. No puedes pasarte por allí sin más. Luisa se preguntó por qué Raúl no quería que fuese. Era evidente que estaba tenso. No podía ser porque fuese a echarla de menos. No es peligroso, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Ardisia es un lugar seguro. Bien, en ese caso, estoy segura de que seré bien recibida. Avisaré de mi vista. Con un par de días. Será suficiente. Raúl frunció el ceño y apretó la mandíbula y Luisa se sintió bien al ver el efecto que tenía en él. No es el mejor momento, pero tienes razón. Tiene sentido que viajes a Ardisia. Déjamelo a mí. Y ella se preguntó por qué tenía la sensación de haber perdido la discusión al verlo asentir, darse la vuelta y marcharse de la habitación. No habría esperado que le diese un beso de despedida. Por aquí, su Alteza, le dijo el chambelán conduciéndola hasta el despacho de su abuelo. Lo había dejado para el final en su visita al Palacio Real de Ardisia. Se imaginó a su abuelo allí, sentado frente al enorme escritorio. Apretó los dientes al recordar sus afiladas palabras. No solo la diatriba referida a su incompetencia e ingratitud, sino sobre todo, la virulencia con la que había hablado de sus padres. Gracias, dijo, sonriendo al chambelán. Eso es todo. El criado se retiró y ella observó los retratos que había colgados de las paredes. Ancestros con expresiones remotas que la miraban desde arriba. Luisa levantó la cabeza y estudió el retrato del hombre que había cortado toda relación con su hija y su nieta cuando se habían negado a obedecerlo. El que ríe el último, ríe mejor, abuelo. La hija del granjero es ahora la princesa, y pronto será reina. No obstante, no era un triunfo placentero para Luisa. No había ido allí a regodearse, sino a pasar página y seguir adelante. Se abrazó por la cintura y contuvo un escalofrío. A pesar de su decisión de aceptar toda su herencia, aprender el protocolo y todo lo demás, no era capaz de imaginarse su futuro. ¿Qué le depararía? Interminables años de recepciones públicas y conversaciones vacías. Sobrecogedores momentos de placer al compartir la cama con Raúl. Sintió calor por dentro solo de pensarlo. Tendría que conformarse con una vida estéril en amigos y familia. Si tenía hijos, ¿cómo los protegería del mundo que había producido a un monstruo como su abuelo? Y Raúl se había convertido en un hombre tan reservado que no sabía si sería capaz de construir una relación con él. Se acercó a la ventana buscando el calor del sol que iluminaba la lujosa moqueta. Todo lo mejor para el príncipe de Ardisia. Ella había visto los barrios más desfavorecidos de la ciudad y los alojamientos del servicio en el palacio. Su abuelo se había gastado más dinero en sí mismo que en su pueblo. Vio un grupo de jóvenes en el jardín y, sin pensarlo, abrió la ventana. Oyó risas antes de que el grupo entrase por una puerta al otro lado del jardín. Fuesen a donde fuesen, sería mejor que aquel lugar. Cerró la ventana y se dirigió a la puerta. Raúl golpeó los dedos contra el asiento de la limusina que lo llevaba al Palacio Real de Ardisia. Levantó la mano y saludó a varias personas que lo observaban desde la calle. Estaba deseando tomarse un respiro, después de una semana muy intensa. Había planeado ir allí varios días antes, pero no le había sido posible. Tenía ganas de ver a su esposa. Llevaba cinco días sin estar con ella. Y se le habían hecho muy largos. Su cama había estado demasiado vacía. Sus días habían sido demasiado predecibles, a pesar de la crisis política que había conseguido evitar. La vida parecía, menos vida sin Luisa. Apretó los dientes al pensar en el día que ésta le había anunciado que quería ir a Ardisia. Ese día se había marchado de su lado para evitar la tentación. Jamás había conocido un placer igual. Ni había tenido semejante sensación de paz como al compartir la historia de su pasado. Lo había hecho porque había necesitado abrirse después de años guardándoselo todo. En el fondo, tenía la sensación de que, si se había sentido aliviado y tranquilo, había sido más bien porque había sido con Luisa con quien lo había compartido. Pero una crisis urgente lo había apartado de ella. Había tenido que dejarla sentada en la cama, con los labios apretados, pidiéndole actividades en las que ocuparse. Pidiéndole más. Era evidente que él solo no la satisfacía. Su orgullo se sintió herido al pensar que lo que había ocurrido entre ambos no había afectado a Luisa, mientras que a él lo había desequilibrado por completo. Había estado a punto de rogarle que no se marchase. ¿Por qué la necesitaba? Y no solo íntimamente. No recordaba haber sentido nunca algo igual por una mujer. Ni siquiera por Ana. Y lo peor era que se sentía culpable por haberla obligado a vivir una vida que ella no había elegido. Era la vida que él le había pedido que llevase para poder heredar. Sí, Marit necesitaba un monarca fuerte para superar aquella época difícil, con el apoyo de un gobierno democrático. ¿Pero acaso no era también cierto que él necesitaba ser rey? La monarquía siempre había sido su salvación, además de su carga. Y por ella había obligado a Luisa a formar parte de su mundo. Quería creer que conseguiría sentirse realizada a su lado. Sabía que podía ser una buena consorte, aunque no fuese en la manera tradicional. Podría llegar a ser feliz allí. Si había pensado que estaría esperándolo con los brazos abiertos para darle la bienvenida a Palacio, se había equivocado. En su lugar, vio a Lucas en las escaleras. Bienvenido, su Alteza. Y enhorabuena por los resultados de las negociaciones. Raúl sonrió. Gracias, Lucas. Espero que por fin tengamos paz. Miró a su alrededor, pero no había ni rastro de Luisa. Su Alteza no tardará en llegar, le dijo Lucas, entrando junto con Raúl en el palacio. Era tan grande y sombrío como Raúl recordaba. Se estremeció al pensar en Luisa allí de adolescente. El chambelán ha solicitado una audiencia, le comunicó Lucas. Raúl dejó de andar. Seguro que quiere tenerla con mi esposa. Este lugar le pertenece a ella. A juzgar por la expresión de Lucas, iba a haber problemas. Raúl suspiró. En esos momentos, lo único que quería era volver a tener a su esposa en la cama. Raúl. Exclamó Luisa, deteniéndose en la puerta de su habitación. Había planeado llegar antes y arreglarse para recibirlo. Pero fue verlo y perdió el control. Se le aceleró el corazón. Había estado muy ocupada en los últimos días, pero lo había echado de menos. Más de lo esperado. Si las cosas hubiesen sido distintas, habría corrido hasta él y le habría dado un beso en los labios. Él la habría abrazado y... Pero le bastó con ver su fría expresión para dejar de soñar. Luisa, contestó Raúl, inclinando la cabeza, sin acercarse. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal el viaje? Excelente. Aunque acababa de llegar cuando ha venido a verme tu chambelán. Luisa frunció el ceño. Por eso estaba Raúl tan serio. Era evidente que el chambelán se había quejado. Ya veo, le dijo ella, respirando hondo. Suponía que había roto todo tipo de normas. Y, en esos momentos, tenía que asumir las consecuencias. Cerró la puerta y entró en la habitación. Le hizo un gesto a Raúl para que se sentase en un sillón, pero él lo ignoró. Está muy preocupado, dijo. Seguro que sí. ¿Con qué ha empezado? Con la propuesta de utilizar los salones para eventos públicos. Raúl negó con la cabeza y frunció el ceño. No, lo primero que me ha dicho ha sido que quieres convertir los aposentos del príncipe en un museo. Luisa levantó la barbilla. Yo no voy a utilizarlos jamás, así que así, al menos, se les dará algún uso. Yo prefiero quedarme aquí cuando venga de visita. La pomposidad de las habitaciones de mi abuelo es excesiva para mí. Para nosotros, la corrigió Raúl. Perdona. En el futuro, vendremos juntos. ¿Y qué más le ha parecido mal? Le preguntó Luisa, para terminar con aquello cuanto antes. Me ha traído toda una lista. Le preocupaban los planes de habilitar una zona de juego para niños en el ala este. Luisa apretó los labios. El lugar es perfecto y muy accesible desde la plaza principal. Tal vez no lo sepas, pero en esta zona de la ciudad casi no hay sitio para que se reúnan los niños. No tiene nada que ver con el centro de Maritz. ¿Y la escuela de cocina? Luisa puso los brazos en jarras. He visto que había estudiantes visitando las viejas cocinas. Al parecer, se han quedado sin clases debido a un incendio y el chef del palacio les había ofrecido que utilizasen temporalmente las cocinas de aquí, le explicó. Es perfecto. Y dado que yo no voy a vivir aquí permanentemente, no tienen que preocuparse por los banquetes reales. Y lo mismo con el taller. Ella lo miró fijamente. ¿Eso cómo lo sabes? Raúl se acercó a ella con los ojos brillantes y Luisa sintió calor. Él le acarició la mejilla y Luisa se estremeció. No quería que la distrajese. Lo he adivinado, respondió. Luisa se humedeció los labios. Lo tenía tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Estaba visitando las instalaciones y he coincidido también con un grupo de profesores. Ya veo. Ha sido como cuando coincidiste con la vaca. Luisa se ruborizó. No había vuelto a leer el periódico desde entonces. Formó parte de la recepción oficial. Lucas me dijo que, con la vaca adornada con guirnaldas, la población local me estaba dando la bienvenida. No pude negarme. Pero de verdad tenías que ordeñarla. Ella se encogió de hombros. Está bien, tal vez no debiera haberlo hecho. Sé que una princesa de verdad no lo habría hecho, pero yo estaba acostumbrada a hacerlo en la granja y, de repente, me ofrecieron un taburete y un cubo y, tú me obligaste a hacer esto. Ahora no te quejes. Lo estoy intentando. Y, aunque estoy dispuesta. Está escuchar sugerencias, al fin y al cabo, la que manda en el palacio soy yo. Y nadie más. Eso mismo le he dicho a tu chambelán. ¿Qué? Preguntó Luisa perpleja. Que no soporto que me moleste un criado con aires de grandeza que se atreve a hablar mal de su jefe a sus espaldas. Y estoy furioso. Luisa se preparó. Estoy furioso porque no he podido despedirlo en ese momento. Es tu empleado y le preocupa más su propio prestigio que hacer bien su trabajo. Raúl. Luisa se dio cuenta entonces de que Raúl acababa de agarrarla por la cintura. Y aquello fue como revivir las pesadillas que había estado teniendo desde que había llegado allí. Debes tomar tú la decisión, Luisa, pero deberías plantearte buscar a alguien mejor. A alguien que quiera trabajar a tu lado, no boicotear tus planes. Entonces, ¿no te importa lo que he hecho? Le preguntó ella. ¿Por qué iba a importarme? Me gusta que escuches a tu pueblo. Y estoy muy orgulloso de lo que has hecho en tan poco tiempo. Y ella notó que se derretía entre sus brazos. Apoyó una mano en su pecho y él la abrazó más. Lo que sí quiero que me cuentes, es lo que te dijo el alcalde cuando le diste el cubo lleno de leche recién ordeñada, añadió Raúl, conteniendo la risa. Se quedó muy impresionado y me dijo que tenía talentos ocultos. Raúl sonrió, y luego se echó a reír por fin. Luisa se relajó y rió también. Era feliz. Capítulo 12 Aquella felicidad se mantuvo y según fueron pasando las semanas, Luisa fue sintiéndose más contenta. Pensó que podría llegar a ser feliz en Maritz. Y con Raúl, al que deseaba conocer mejor. Él era un hombre solitario, pero poco a poco se iba abriendo con ella y la iba sorprendiendo con su humor. Luisa lo vio trabajar día y noche por su pueblo, vio cómo respondía la gente ante él, y supo que era el hombre adecuado para el puesto. No obstante, y a pesar de que él la apoyaba e intentaba ayudarla con sus obligaciones reales, Luisa no conseguía olvidar que no era la esposa que él había escogido. Le dolía porque, aunque Raúl intentaba que se sintiese bien, teniendo en cuenta que el suyo era un matrimonio de conveniencia, ella había hecho algo inconcebible. Se había enamorado. Y, a pesar del dolor, también era feliz. Porque el amor era una emoción enorme, capaz de vencer los miedos que la asaltaban. Tenía que haber un modo de hacer funcionar aquel matrimonio. De hacer que Raúl sintiese por ella lo que ella sentía por él. —¿Estás sola, Luisa? La voz de Raúl la sobresaltó. Deseó correr a abrazarlo. Declararle su amor y pedirle que la amase él también. Ojalá fuese tan fácil. Se quedó donde estaba e intentó no delatarse. —Acabo de terminar la clase de lengua y estaba intentando leer el periódico, le contestó. —He visto una fotografía tuya, pero no entiendo todo el artículo. Él se acercó y Luisa sintió su calor. —¿Por qué no intentas leer algo más fácil? Le preguntó, inclinándose. Luisa cerró los ojos y deseó que Raúl se olvidase del periódico y la abrazase. —Luisa. Ella abrió los ojos. —¿De qué trata el artículo? Preguntó por fin. —He entendido algo de un conflicto armado. Y de un complot. De un golpe de estado. ¿Qué significa esta palabra? Raúl se puso tenso, dudó antes de contestar. —Asesinato. Luisa se giró y lo miró con los ojos muy abiertos. —¿A quién querían asesinar? Le preguntó. —Al gabinete. —¿Y al príncipe? —¿Querían matarte a ti también? Él no lo negó, se encogió de hombros. —No te preocupes, Luisa, de eso hace varias semanas, fue cuando estuviste en Ardicia. —No me lo contaste. —No tienes nada que temer, le aseguró él, acariciándole los brazos. —De verdad. ¿Crees que estoy preocupada por mi seguridad? En cuanto sea coronado y el Parlamento vuelva a reunirse, todo volverá a la normalidad. Es mejor que leas algo más sencillo. Luisa sintió que se le hacía un nudo en el estómago. La vida de Raúl había estado en peligro y él no se lo había contado. Era el hombre al que amaba, era fuerte, competente, cariñoso y tierno, pero no conseguía acercarse a él. ¿Cómo reaccionaría si le contaba que sospechaba que estaba embarazada? Capítulo 13 Por aquí, su Alteza. Raúl siguió al diseñador de jardines que le iba contado la cantidad de ventajas que tenía el lugar que Luisa quería convertir en un parque público. Era otro de sus proyectos y ella se había encargado de hacerlo todo. Raúl admiraba lo práctica que era y la energía y las ganas que tenía de mejorar las cosas. ¿Quién habría pensado que una granjera iba a convertirse en una mujer de tanto éxito? Era un soplo de aire fresco, se saltaba el protocolo con una sonrisa, pero tenía el suficiente sentido común como para saber cuándo debía respetar las tradiciones. El pueblo la adoraba y su supuesta historia de amor había hecho que se olvidasen las dificultades políticas del momento. Raúl y el diseñador se acercaron a un grupo de personas que había en el centro del terreno. Allí estaba Luisa, vestida de manera informal, pero elegante. Él contuvo una sonrisa al ver a varias chicas vestidas casi igual que ella. Su esposa estaba empezando a crear estilo. Siguió estudiándola con la mirada y se dio cuenta de que quizás estuviese demasiado pálida y su sonrisa no fuese tan expresiva como otras veces. Raúl intentó no fruncir el ceño. Se preguntó si no estaría cambiando y estaría dejando de ser la Luisa abierta, sincera y exuberante para convertirse en una mujer más fría y distante. Entonces se le hizo un nudo en el estómago. No, no era posible. Luisa no era Ana, pero, aún así, Raúl no pudo evitar tener un mal presentimiento. Va todo bien. Luisa, que había estado despidiéndose de la gente, se giró hacia Raúl, que estaba sentado a su lado en la limusina. Su cuerpo la traicionó. No podía resistirse a él, aunque supiese que su amor no era correspondido. Además, últimamente, cuando más intentaba distanciarse de él, más se empeñaba Raúl en invadir su espacio. En esos momentos, no le brillaban los ojos, tenía el ceño fruncido. Por supuesto que va todo bien, mintió ella, haciendo un esfuerzo por sonreír. Estaba desesperada. No solo le había entregado su corazón a un hombre que no podía amarla, sino que, además, era posible que estuviese embarazada de él. Y estaba hecha un lío. Por un lado, le emocionaba la idea de tener un hijo suyo, pero por otro le daba miedo llevar un hijo a aquella familia. En cualquier caso, no podía echar la culpa de nada a Raúl, con su pasado, era normal que no quisiera sentir determinadas emociones. Tal vez ni siquiera creyese en el amor. Y también entendía que antepusiese la dedicación por su país a todo lo demás. Luisa. Sí. ¿Qué te ha parecido el sitio? Tiene potencial, ¿no crees? Y el pueblo está entusiasmado con la idea, balbució ella. El sitio es estupendo, pero no te veo tan ilusionada como de costumbre. Pensé que las princesas no debían mostrarse ilusionadas. ¿El proyecto va bien, no? Muy bien. Deberías estar contenta. Y lo estoy. Los voluntarios han trabajado muy duro. Tú también. No te habrás excedido. Fue entonces cuando Luisa lo decidió. Llevaba varios días pensando en volver a casa a ver a Sam y a Mary. En esos momentos, necesitaba su cariño y su apoyo incondicional. Al mismo tiempo, aprovecharía para pasarse por el médico, algo que no podría hacer allí sin levantar sospechas. Necesitaba tiempo y espacio para acostumbrarse a los cambios que había sufrido su vida. Iría en cuanto pasase la coronación. Por supuesto que no me he excedido. Me encuentro tan bien como siempre. Raúl tomó sus manos y Luisa se tranquilizó por un momento. Tal vez, después de todo. Es solo que, no pareces tú. Raúl apartó la mano y ella echó de menos su calor. La reunión de Raúl había sido interminable. Se había pasado todo el tiempo mirándose el reloj. Al menos habían conseguido fijar la fecha de la coronación para la semana siguiente. No obstante, no conseguía concentrarse. Esa mañana, al despertarse, Luisa había vuelto a marcharse sin decirle nada, cosa que estaba empezando a preocuparle. Le gustaba despertarse con ella a su lado, le hacía sentirse bien. Relajado. Contento. Era extraño. En el pasado siempre había preferido dormir solo, pero había muchas cosas insólitas en su matrimonio. Como la manera en que miraba a Luisa. Era una mujer radiante y atractiva, aunque no tan guapa como otras con las que había estado. Se pasaba el día observándola. Sonreía cuando la veía sonreír. Disfrutaba viéndola interactuar con otras personas y también hablando con ella. Raúl se asomó al despacho de su secretario antes de marcharse. «Déjame libre la quincena después de mi coronación», le dijo a la administrativa. «Estaba decidido a pasar más tiempo con Luisa, a darle la luna de miel que no habían podido tener». «Sí, señor», le respondió ésta. «Y deja también libre la agenda de mi esposa. Yo hablaré con ella al respecto». «Lo siento, señor», le dijo la muchacha, «pero la princesa tiene reservado un vuelo para el día después de la coronación». «Un vuelo. Debe de ser un error». «No, señor. Lo he reservado yo misma hace solo unas horas». Raúl sintió curiosidad. Se acercó al ordenador. «Enséñamelo». Y vio la reserva de un vuelo de ida a Sydney. «Está bien. Hablaré con ella». Y se marchó de allí preocupado. Luisa quería ir a Sydney. Sola. Tal vez no soportase seguir allí, quizás no lo hubiese perdonado por haberla llevado a Maritz y pensaba abandonarlo para siempre. Aceleró el paso. Tenía que haber una explicación. Al llegar delante de la puerta de su habitación, llamó y esperó. Luisa no contestó, a pesar de que se suponía que se había marchado a descansar a su habitación una hora antes. Volvió a llamar y abrió la puerta. Tal vez estuviese profundamente dormida. Entonces, vio algo que lo dejó helado. Luisa y Lucas. Ella iba vestida con una camiseta y una falda, y tenía los brazos sobre los hombros de Lucas. Lucas, su hombre de confianza, la tenía agarrada por la cintura. Raúl sintió náuseas y un horrible dolor en el pecho. La pareja lo miró y Raúl no pudo evitar recordar a Ana con su padre. Al sorprenderlo saliendo de la habitación de su padre, ella se había ruborizado y había apartado la vista y su padre se había entretenido poniéndose los gemelos. Había sido el comienzo de la traición. Raúl respiró hondo e intentó pensar con claridad. Aquellos eran Luisa y Lucas. No Ana y su padre. Raúl vio que Luisa se ponía pálida. Su Alteza, dijo Lucas. Sé que esto debe parecerle. Él levantó la mano para hacerlo callar. Era con Luisa con quien quería hablar. Déjanos a solas, Lucas. Pero este no se movió, miró a Luisa, que parecía nerviosa. Márchate, Lucas, le susurró esta. No va a pasar nada. Lucas se marchó por fin y Raúl oyó cómo se cerraba la puerta atrás de él. Luisa seguía sin mirarlo a los ojos. No es lo que piensas, le dijo ésta por fin. No sabes lo que estoy pensando, contestó él, contrariado. Aquella era Luisa, y se negaba a pensar mal de ella. No podía hacerlo. Luisa se alejó sin mirarlo. Y Raúl sintió miedo. Me estaba ayudando, empezó ella. Continúa. Me estaba enseñando a bailar. Perdona. Me estaba enseñando a bailar el vals para el día de la coronación, le explicó Luisa, mirándolo por fin a los ojos. No quería avergonzarte en tu gran día. Raúl frunció el ceño. Podías haberme lo pedido a mí, le dijo. Y que te dieses cuenta de que hay otra cosa más que no sé hacer. No sabes lo duro que es, intentar hacerlo todo bien, aprender el protocolo, las costumbres, el idioma, y aún así cometo muchos errores. Además, es tan fácil, que me daba vergüenza no saber hacerlo. Me da igual que no sepas bailar, le contestó Raúl. ¿Crees que me importa? Es absurdo. Absurdo. Raúl deseó abrazarla, pero la vio tan tensa que pensó que no era el momento adecuado. Lo que es absurdo es casarse con alguien a quien no conoces. Entregarte a alguien a quien jamás le importarás. Que jamás te querrá porque todavía no ha superado el daño que le hicieron hace muchos años. Aquello dejó a Raúl sin habla. No podía dar crédito a lo que acababa de oír. Luisa pensaba que no había superado lo de Ana. Eso no es verdad. ¿Sabes cómo me siento, sabiendo que, si hubieses podido elegir, jamás te habrías casado conmigo? Inquirió ella. Raúl se metió las manos temblorosas en los bolsillos para no tocarla. Es por eso por lo que te marchas a Sidney el día después de la coronación. ¿Cómo lo sabes? Me he enterado por casualidad. ¿Hay alguna emergencia en tu familia? Ella negó con la cabeza. Quería ir a casa, contestó, con la voz quebrada. Esta es tu casa, le dijo el emocionado. Necesito tiempo. Necesito estar lejos de aquí. Lejos de él. A Raúl se le hizo un nudo en el pecho. Había tenido la esperanza de conseguir que Luisa fuese feliz a su lado. Creía que habían empezado a compartir algo especial. Vas a tener tu coronación. Era lo que querías, añadió ella. Pero él pensó que la corona, e incluso su país, no significaban nada sin Luisa. Se preguntó si ya la había perdido para siempre. Se negaba a aceptar esa posibilidad. No puedes marcharte el día después de la coronación. Al menos, pospone un poco el viaje. En ese momento, el teléfono móvil de Raúl empezó a sonar. Él se metió la mano en el bolsillo y lo apagó. Es tu línea privada. Debe de ser importante, comentó Luisa. Esto es importante. Entonces sonó el teléfono de la habitación de Luisa y ella respondió al instante. Es para ti, le dijo. El asesor legal del gobierno quiere hablar contigo. Raúl dudó. Tenía que hablar con Luisa, pero sus abogados tenían entre manos algo que, probablemente, lo ayudase con ella. Así que aceptó el teléfono. Luisa observó a Raúl mientras éste escuchaba las noticias del abogado. Tengo que marcharme, le dijo el poco después. Ella se limitó a sentir. Siempre había algo más importante que su matrimonio. Luisa, ¿me has oído? Perdona. He dicho que tenemos que terminar esta conversación. Volveré en cuanto pueda. Ella volvió a sentir. Acababa de perder toda esperanza en que su matrimonio pudiese funcionar. Capítulo 14 Gracias a todo el mundo, dijo Raúl, saliendo de la sala de reuniones con un pergamino en la mano, satisfecho por el importante cambio que acababa de conseguir. Era su última oportunidad para convencer a Luisa de que se quedase. Se preguntó si de verdad sería capaz de hacerla feliz y sintió terror al imaginarse la vida sin ella. Al pensar que no volvería a abrazarla. Y que no tendría la oportunidad de decirle lo que sentía. Luisa se despertó muy despacio e intentó aferrarse al maravilloso sueño que acababa de tener. Después de horas yendo y viniendo por su habitación, se había tumbado en la cama y se había dormido. De repente, sintió náuseas e intentó levantarse, pero no pudo porque tenía a Raúl abrazado a su cuerpo. —Raúl. —exclamó. —¿Qué estaba haciendo allí? —¿Cuándo? Volvió a sentir las ganas de vomitar y se sentó en la cama. —Luisa. —¿Qué te pasa? —Ella corrió hasta el baño y vómito. Le temblaban las piernas y estuvo a punto de caerse al suelo, pero un brazo fuerte la sujetó. Notó el cuerpo caliente de Raúl a su espalda. Poco después, la estaba ayudando a sentarse y le ponía una toalla húmeda en la frente. —Bebe un poco, le dijo, acercándole un vaso de agua a los labios. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. —Estás enferma. —Voy a llamar al médico, le dijo. —Raúl muy serio. —No, no estoy enferma. Lo que me ocurre es normal. Raúl arqueó las cejas. Luisa había pretendido decírselo, pero no así. —Por favor, déjame sola, le pidió. Necesito refrescarme. Y él se marchó del baño sin articular palabra. Cuando por fin salió, Raúl estaba esperándola. Para su sorpresa, nada más verla la tomó en brazos. —Puedo andar, protestó ella con la boca pequeña. Raúl la llevó a la cama, la tapó y buscó algo que había en la mesita de noche. —Prueba a comer esto, le sugirió, ofreciéndole un plato de galletas saladas que debía de haber pedido mientras ella estaba en el baño. —No estoy inválida, dijo ella. —No, estás embarazada. —Eso creo. —Y si es así, es tuyo, le aseguró mirándolo a los ojos. —Esto no tiene nada que ver con Lucas. Raúl le apartó un mechón de pelo de la frente. Ella contuvo la respiración ante la ternura del gesto. Se dijo a sí misma que era una tonta. —Has ido al médico. —¿Quiso saber Raúl? —No, es demasiado pronto. Luisa estaba segura de que se había quedado embarazada en su noche de bodas. —¿De verdad que nunca has pensado qué? —¿Qué estabas teniendo una aventura con mi secretario? —la interrumpió él. —Admito que no me gustó verte entre sus brazos, pero te conozco y sé que jamás me harías algo así. —Ni Lucas tampoco. —Llevamos años trabajando juntos. Yo pensé que, después de lo de Ana. —Olvídate de Ana. —Estamos hablando de ti y de mí, Luisa. —Y de nadie más. —Luisa, quiero que te quedes aquí. —No te marches a Sidney. A ella empezaron a temblarle las manos. Raúl creía en ella. Quería que estuviese allí. Tardó un momento en darse cuenta del motivo y se sintió desilusionada. —Por el bebé. —¿Quieres un heredero? —Por supuesto que quiero estar con el bebé, y contigo. Luisa sacudió la cabeza. Le dolía tanto el corazón, que estuvo a punto de gritar. —Por favor, déjame marchar, le suplico. Lo nuestro no funcionará. Él la miró fijamente y luego, se giró y se pasó una mano por el pelo. Luisa no pudo creer lo que estaba viendo. Raúl estaba temblando. —Raúl. —¿Qué te pasa? Le preguntó asustada. —No puedo, empezó él con la cabeza agachada. Luisa lo agarró del brazo y lo obligó a mirarla. —Dime qué te pasa, por favor, dímelo. —Que no puedo perderte, Luisa, le dijo él en un susurro, angustiado. —No puedo dejarte marchar. —Necesito cuidar de ti. De ti y del bebé. Luisa lo miró aturdida. —Llegaremos a un acuerdo, le aseguró, por mucho que le doliese la idea. —Yo no quiero un acuerdo. Quiero tener a mi esposa y a mi hijo conmigo. —Aquí. Entonces tomó un pergamino que había a los pies de la cama. —Esto te demostrará cuánto deseo que estés aquí. Luisa intentó leer el documento. —No lo entiendo. —¿Qué dice? —Le preguntó muy nerviosa. —Autoriza un cambio en la sucesión a partir del día de mi coronación. —Del día en que tú te conviertas en reina. —Eso no es ningún cambio. —Serás reina, no consorte. —Serás igual que yo y gobernaremos juntos, le explicó él. —¿De qué otra manera puedo demostrarte lo que significas para mí? —¿Cuánto te necesito y confío en ti? —Ella abrió mucho los ojos. —No puedes hacer eso. —Yo no, no tengo experiencia. —No sabría qué hacer. —Él le agarró las manos con fuerza. —Aprenderás. —Yo te enseñaré. —Eres capaz, sincera y cariñosa. —Serás una reina perfecta. —Para mi país. —Para mí. —Para nuestro hijo. —Pero romperé todas las normas. —Nuestro pueblo ya te quiere y te respeta porque sabe que te preocupas por él. —Y a mí me has cambiado la vida y me has enseñado a tener esperanza. Luisa se quedó confundida. —Todo aquello era demasiado difícil de asimilar. —¿Puedes perdonarme, quedarte conmigo y darme otra oportunidad, Luisa? Ella tragó saliva antes de contestar. —No se trata de perdonar el pasado, sino del futuro. —Yo quiero un matrimonio de verdad. —Una familia feliz. —Quiero que mi hijo disfrute siendo niño, que tenga unos padres que lo quieran. —Quiero. —Amor, terminó Raúl en su lugar. —Confianza y respeto. —¿Y lo mereces, Luisa? —Eso es lo que quiero darte. —Si me das una oportunidad para intentarlo. —Te quiero. Aturdida, Luisa lo miró a los ojos. —No es posible, susurró. —Es cierto. Ella negó con la cabeza. —Me he sentido muy culpable por cómo te traje aquí y te obligué a casarte conmigo, le confesó él. Y confuso al darme cuenta de que me estaba enamorando de una mujer que solo tenía motivos para odiarme. —No te odio, le dijo ella. —De verdad que no. —Luisa, no puedo dejarte marchar. —Quiero luchar por ti. —Dímelo otra vez, murmuró ella. —Dime qué me quieres. —Te quiero, Luisa. —Y quiero estar siempre contigo. —Compartirlo todo contigo. —Enseñarte a bailar y lo que haga falta a cambio de que tú compartas conmigo tu cariño y tus risas. Luisa respiró hondo. —Oh, Raúl. —exclamó emocionada. —Yo también te quiero, pero nunca pensé. Intentó contener las lágrimas. —¿De verdad? —le preguntó él. —De verdad. —Te amo desesperadamente. —Mi amor. —No llores, no quería hacerte llorar. —Sólo quiero hacerte feliz. —Siempre. —Y me haces feliz. —He sido feliz desde que estoy contigo. Luisa vio duda y miedo en el rostro de Raúl. —Cometeré errores, le dijo él. —Todo esto es nuevo para mí. —Es la primera vez que siento algo así. Luisa le puso la mano en los labios para que dejase de hablar. —Lo intentaremos juntos, le dijo, embriagada de emoción. Raúl la abrazó, la besó en el cuello, en las mejillas, como si fuese lo más importante del mundo. Ella lo agarró por la barbilla y le dio un beso en los labios. Él respondió al instante, devorándola. Como si fuese la primera vez que se besaban. Si era la primera vez que se besaban así. Cuando por fin se separaron, Luisa se sintió completamente feliz. —No puedo creerme que sea verdad. Él la miró con los ojos brillantes. —Deja que te demuestre que lo es, cariño mío, le dijo, tomándola de nuevo entre sus brazos. Epílogo. El salón de baile y el jardín estaban repletos de gente. Todos aplaudían y aclamaban a sus nuevos monarcas, el rey Raúl y la reina Luisa. A ella se le puso la piel de gallina cuando oyó que coreaban sus nombres. Llevaba una delicada diadema de oro y diamantes en la cabeza y un orbe medieval en la mano. Raúl, que estaba sentado a su lado, sujetaba el cetro de oro. Era real. La ceremonia, la multitud, pero, sobre todo, el amor de Raúl. Este tomó su mano y le dio un beso. Luisa se emocionó al instante. Él sonrió con malicia, como si le hubiese leído el pensamiento. Luisa miró hacia donde estaba Lucas, junto a Sasa, su nueva secretaria. Le dio la sensación de que se daban la mano. También estaban allí Tamsin y Alaric, sonriendo de oreja a oreja. Y Mary y Sam en primera fila, como si el hecho de que se hubiese casado con un rey fuese lo más normal del mundo. Ella sacudió la cabeza maravillada. —¿Estás preparada, cariño? Raúl se incorporó y la ayudó a ponerse en pie. —Más preparada que nunca, respondió ella. —Vas a hacerlo muy bien, le susurró Raúl al oído mientras la tomaba entre sus brazos. —Si hay algún problema, será culpa de tu profesor. Ella lo miró a los ojos, que le brillaban de amor, y empezaron a bailar el vals. Estaba en brazos del hombre al que amaba. Estaba en su hogar. Fin